Buenas noches, hoy tenemos Prografo, sea la razón. Cada vez que te veo salir, trato de alcanzarte, corro tras de ti, pero estás tan alto y no puedo llegar. Seguiré insistiendo, te voy a alcanzar y solamente a ti, luna. Luna, ¿cuánto te deseo? Luna, ¿cuánto por ti muero? Luna, quiero ser tu sol, quien te dé la luz, quien guíe tus pasos. No lo sabés tú, abrí tu camino, yo ser tu el igual. Seguiré insistiendo, amarte no más y solamente a ti, luna. ¿Cuánto te deseo? Lleveré, luna. ¿Cuánto por ti muero? Lleveré, caliéntala. Luna, luna, ay luna, luna, yo quiero darte mi amor y es que tú eres muy fortuna. Luna, 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 ay luna, luna, yo quiero darte mi amor y es que tú eres muy fortuna. Luna, 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 yo quiero darte mi amor y es que tú eres muy fortuna. Luna, 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 cuánto por ti muero, luna. ¡Hasta! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Estamos saliendo hoy miércoles porque ayer martes tuvimos un problema técnico y lamentablemente no pudimos salir en vivo, pero estamos hoy acá en la Casa del Mac. Así que gracias a todas las personas que están conectadas. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Anda, anda! ¡Anda cómo está esa cocina! ¡Ya anda! ¡Ya anda! Y mira, mira, mira lo que dice. ¿Qué dice? Mira, mira, cómo no lo oíste. ¡Todo relativo! ¡No, en inglés! ¡No! ¡No, no, no os dejéis provocar! ¡Hablando de Felito, qué lindo te quedó el tóner! ¡Me encanta que te cubran las caras! Algunas, otras no. ¡Ahí estáis! ¡Tiene un tóner! ¡Tiene un tóner! Pero la gente, estoy segura que la promotora de esos, Macó, que tiene muy buen gusto y quiere que él nunca siempre hoy. ¡Claro! ¡Cosita! ¡La promotora Macó, oye! Oye, bueno, buenas noches, porque hoy, como ya les dije, que tenemos programazo, y vamos a estar conversando con la escritora y motivadora, Dania Ferro. ¡Buenos! Yo también, yo también, y eso vamos a estar hablando. ¿Y tú, Dianeli? Oye, Dianeli. ¿Tú tienes pareja? Yo también. Yo también me cansé. ¿De qué es eso? ¿De qué es eso? ¿De qué pareja? Oye, a mi hermano, tú no tienes por qué saber todo de mí. ¿Y tú? ¿Tú no te vas a repetir? No, 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 no. A ti de cada cual haga lo que quiera con su vida. No me meto en nada de eso. ¿Está escuchando, Elena? No, que cada cual haga lo que quiera. ¿Incluso qué? No, que incluso hagan lo que quiera con su pareja. Y también vienen dos actores cubanos, Héctor Medina y Luis Aguirre. ¡Buenos! Están de estreno acá en Miami con la película Los Freakies. Vamos a estar hablando de todo porque hay muchas anécdotas, hay imágenes, hay cambio físico también en los actores y de eso vamos a estar hablando. Así que, dale y compártelo. Mucha gente se identifica con eso. Dianeli fue freaky en una época. Yo fui freaky en una época. Bueno, yo no quise ser tan directo. Ella sí fue freaky. Fue freaky también. Sí, sí. Fue freaky en una época también tremendo swing. Sí, ella pintó toda su cuarto, cartelito y todo. ¿Qué decían los carteles? Parte del proceso. Yo no podía hacer eso. ¿Mamita se bañaba? Sí, yo sí iba a bañar, sí, 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 sí. Sí se bañaba, no. ¿Freaky tiene que ser que no se bañe? Bueno, era más que era... Mira, yo conozco freaky... Oye, lo de friki se lleva en el corazón. ¿Y lo del baño? Ahí igual. Pero es que si no sudas... Oye, lo de friki, está escuchando. Piti, cuéntanos, cuéntanos qué nos trae nuevamente, los beneficios. Los beneficios de Miami Lakes Adult Day Care y Paradise Social Club Adult Day Care. Los dos centros especializados en la ciudad de Miami para el cuidado de personas mayores. Nosotros los recogemos en su casa, lo devolvemos a la tarde, pero en ese interín le damos un desayuno espectacular, un almuerzo divino y una merienda. También se puede llevar a veces fruta para su casa, todo lo que le guste que tengamos allá se lo puede llevar. Hacemos excursiones, vamos de excursión a cada rato, otras veces nos quedamos en nuestros centros, pero hacemos fiestas. Celebramos cumpleaños, fiestas especiales, damos charlas, hacemos presentaciones de libros. Hacemos muchísimas cosas, llevamos a los artistas que ustedes conocen, los artistas que ustedes ven en la televisión. Siempre que los llamo gracias, ellos siempre me dicen que sí y están ahí con nosotros. Y cantamos, bailamos y la pasamos súper, pero súper, súper bien. Y se entretienen muchísimo. La compañía es súper importante. Es muy importante. Estos centros son muy necesarios para las personas de la tercera edad. Porque al estar en ese momento de la vida en que ya te vas quedando un poquito solo, te vas quedando sin amigos, tus familiares están trabajando el día entero, se tienen que quedar solos en casa. Ahí empiezan las depresiones, ahí empiezan las ansiedades, ahí empiezan los accidentes. Los peligros de caída. De caída, etc. Entonces, no permita que su familiar adulto mayor le pase eso. Llámenos. 7-8-6-6-22-0-3-35. Siempre se lo digo. Este es mi número y yo soy el que contesto al teléfono. El tema de los pagos. Los pagos. Muy buena pregunta que me haces. Aceptamos dos tipos de pagos. El pago privado, que es un contrato entre ustedes y nosotros. Y el pago mediante un programa que se llama Long Term Care o Cuidado a Largo Plazo. Que es un programa de la Florida, del estado de la Florida. Que ayuda a pagar este servicio. Igual que ayuda a pagar el servicio de las HHA en la casa. Ayuda a pagar las comidas. Ayuda a pagar los pampers, etc. Personas que tienen ya muchísima edad y no pueden valerse por sí mismos. Este programa que se llama Long Term Care lo pueden utilizar. Usted no está aplicado a Long Term Care. No se preocupe. Llámenos. 7-8-6-6-22-0-3-35. Y nosotros mismos le vamos a ayudar a hacer la aplicación para este programa. Si usted tiene Medicare o Medicaid seguramente que puede aplicar a este programa. Llámenos. 7-8-6-6-22-0-3-35. Y yo se lo juro que se va a sentir como en casa. Y además es súper importante porque a veces hay beneficios que usted no conoce. Así que lo más importante es que llames al 7-8-6-6-22-0-3-35. Y por supuesto que no sepa de aquí hasta que no cante. ¿A dónde tú vas a ir? ¿Para qué tú te haces? Porque ya tengo que ir luego. Lo siento. Lo siento. ¿Quién es y marra? Que cante. Que cante. Calienta, calienta aquí primero. Que cante. Que cante. Mira, hay una canción que a mí me gusta mucho y siempre me cuesta mucho el trabajo cantarla a veces porque es una canción difícil de cantar. Pero es muy linda. Acaríciame el sueño, el suave lucho de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el álvaro de tu risa alegre que es como un cantar. Ella quiera mi herida. Ella quiera mi herida, todo, todo se olvida. Y si es mío el sueño, el día que me quiera. El día que me quiera, la rosa que engana más. Se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las montanas se contarán tu amor. Por la noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso harán nido en tu pelo. No cierran casas curiosas que verán que eres mí, mi único consuelo. Y el sabor, 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 el sabor. Y el sabor de tu сосucional, el sabor, el sabor, el sabor, el sabor y el sabor. ¡Bravo! 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 ¡Qué lindo! ¡Sí, señora! ¡Ese es mi primo, caballero, lo siento! ¡Y ese es mi sobrino! ¡No! Y si este es mi gallo, ese es mi gallito. Hablando del gallito. aquí tenemos al gallito de la salsa vamos a cantar él la canción del gallito una vez para los que no saben una vez venimos al gallito del son a la casa y Juan Carlos, estábamos cuadrando la noche anterior todo lo que iba a pasar y Juan Carlos se queda solo en el patio y de repente nosotros estamos acostados y me entra un mensaje de Juan Carlos y es Juan Carlos haciéndole un baile de recibimiento al gallito del son que era así, de Juan Carlos solo y el teléfono, ¿cómo era? ahí viene el gallito del son ¿cómo es? sí, no te pasó no, 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 no ahí viene el gallito del son ahí viene el gallito del son aquí viene el gallito pero tenía más coreografía porque yo... aquí viene el gallito del son aquí viene el gallito del son aquí viene el gallito yo lo mandé por... yo lo mandé por... por nomar entre nosotros aquí como reino pero se pistró, se pistró al día siguiente al día siguiente estoy aquí de sorpresa yo veo un video ahí en la pantalla y yo como ¿qué? en estos tiempos con teléfono no, claro como yo lo vi y dije no, pero no él no sabe que estaba mañana para arriba pero con el teléfono que usted lo tiene que tener cuidado es con ese 7866-220-0335 llámame, que yo mismo le voy a salir al teléfono oye, dale like, dale like y comparte comparte, comparte, comparte porque ya está Dania Ferro acá con nosotros así que dale like y comparte que nos vamos a enterar de todo de todo, de todo pero antes queremos recomendarle a VX Power sí, señor esa maquinita que Felo conoce muy bien muy bien tranquilo, tranquilo Felo, Felo, tranquilo tranquilo tranquilo, tranquilo ahí está puedes escanear el código que aparece en pantalla y vas a entrar directamente a hablar con alguien del team de VX Power súper recomendada también para las personas mayores la pueden usar sentados desde el sofá desde la cama y los ayuda muchísimo la circulación genial para las personas mayores muy bueno las que tienen a veces un tema de un marcapazo uno no le recomiendan que se suba pero sentado lo pueden hacer lo pueden hacer exactamente o también puedes llamar al 305-290-261 así que dile que lo viste acá en la casa de Maca y comprando la máquina de VX Power te pueden regalar cualquiera de las dos masajeadoras que son un escándalo ahí está VX Power que rico Felo que bien te combinan esos espevuelos con el tóner Felo, está chulo está chulísimo toda esta combinación se debe gracias a Vision World esos son los nuevos esos son los nuevos esos son los nuevos yo voy con mis nuevos espevuelos y en combinación las paticas con mi tóner esas son las cosas que provoca a Vision World que tú tengas deseos de lucir bonito que te cambies el look que te mantengas joven ellos tienen armaduras de todos tipos de todos los colores cada vez aquello se llena más cada vez lo que está desfilando por Vision World en serio son una cantidad de personas y yo no sé cómo usar las reglas pero todo el tiempo están trayendo nuevas armaduras muchas muchas recuerden que también hacer gente de contacto espevuelos para niños miden la vista Vision World está en la calle 8 y la 73 avenida así es que ve para allá los cafecitos riquísimos te pueden encontrar a cualquier personaje el cafero más grande de la vida y óyeme yo no he podido ver a Luz de cada vez que voy a ver a Luz la veo cargando cajas de espevuelos no es que son muchísimos oye me queman aquí a la vez bueno ahí tienen el número 3052657778 y hazte unos espevuelos así como los de Felito para que luzcas más joven más grande eso eso los espevuelos vienen con el toner incluidos pues dale like dale like y comparte porque ya está aquí porque ya llegó Dania Perro llego llego dania perro llego llego dania perro llego llego con su libro ay con su libro de hierro bienvenida ay que emoción ay gracias muchas gracias por aceptar la invitación por estar acá ay a mi me encanta yo no me pierdo tus entrevistas tu sensibilidad tu programa la alegría a mi me encanta estoy super feliz de estar aquí muchas gracias porque la admiración es mutua yo te sigo en todas las redes sociales y me encanta como has manejado de eso vamos a estar también hablando porque el tema de las redes sociales cuando ya tú le das entrada a ese público a tu casa ellos se sienten con el derecho de exigirte varias cosas y tus respuestas y la forma de hacerlo me gusta mucho porque tú le das respuesta a todo el mundo sí bueno sí pero auténticamente sinceramente sí que es lo que no espera la gente espera que tú tengas una posición como más hipócrita mentirosa yo no yo lo que pienso lo digo y si te gustó bien si no bueno exactamente de eso vamos a estar hablando y eso yo creo que es el éxito de las redes sociales que seas auténtico que seas tú sí que seas tú total porque la gente se da cuenta claro uno cree que no pero cuando tú te empiezas a posar y empiezas con el artistaje la gente se da cuenta que tú no estás siendo real claro que tú estás fingiendo la gente y eso se agradece mucho las personas que los seguidores agradece mucho la espontaneidad que seas tú que seas natural que no haya pose natural yo creo que por eso ha sido el éxito de TikTok justamente porque en TikTok la gente se muestra más como como en batecasa con los pelos yo creo que Instagram la gente está como más producida perdón a la gente que ama Instagram pero yo soy más de TikTok más de la gente que se muestra un poquito más normal y habla sin tanta y es impresionante como el tema de las redes sociales es que Facebook tiene un público totalmente diferente al de Instagram y totalmente diferente al de TikTok y totalmente diferente al de YouTube son cuatro redes sociales totalmente diferentes sí señor pero ahora que tú lo dices Dani fíjate que me quedé así y yo dije cuencho que razón de verdad nunca había pensado desde ese punto de vista de la imagen en uno y en otro pero es verdad que en TikTok las cosas como que fluyen más a lo natural a lo normal Bianca tú que consumas mucho TikTok ¿verdad? sí es cierto es cierto pero ¿qué te gusta más? no 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 TikTok es más entretenido si contigo de repente me habla de Anely entonces yo me intimido es cierto que se ven videos mucho más naturales yo nunca mira yo llevo 12 años siendo periodista independiente en Estados Unidos y he grabado muchos programas incluso estuve en el show de Cristina a los 25 años y yo no me siento tan intimidad nunca me he hecho una foto contigo y te he visto en el teatro porque yo me intimido mucho cuando te veo tú me intimidas ¿sabes por qué me intimidas? ¿sabes por qué me intimidas? porque yo te veía de niña y yo decía yo quiero ser actriz como ella y además tu mamá ahorita me voy a afuera y yo no puedo llorar no puedo llorar no puedo llorar porque yo siempre quise ser actriz entonces yo la voy yo no puedo llorar pero será yo te miro mucho yo te lo he dicho y esperaste a este momento Concho nos vimos en el camerino en la obra cuando fuiste a ver la obra conversando que te veo como me tiembla en los pies eso me pasa a mí eso me pasa a mí no yo de verdad yo de verdad que sí ella asusta no es que ella es hermosa y además yo la veía allá en mi pueblito en Pinar del Río bueno oye yo soy Pinar del Río y en San Luis o sea yo no soy del mismo Pinar del Río yo soy de San Luis la familia de mi mamá es San Luis no 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 pero no es San Luis el Retiro 8 kilómetros más para el monte para allá el Retiro no en Pinozolo ah porque en el Retiro vive la familia de mi mamá pero conoces Pinozolo es un pueblito que casi nadie conoce era como una aldea y habían 14 casitas y en aquel televisor blanco y negro yo te veía y veía también blanco y negro blanco y negro parece que fue ayer parece que fue ayer si yo nunca en Cuba tuve un televisor a color entonces me fui a los 19 y te veía y veía a tu mamá también entonces de repente las veo aquí y yo como que ay ay chica si está muy emocionada de hecho cuando entró que se sentó estaba bien 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 emocionada si tu mamá me abrazó ay muy linda yo no puedo creer que yo la tengo bien los sueños se hacen realidad 30 años después 30 años después bailante pero ¿cuánto fue? sí porque ahora tengo 40 30 años después estoy aquí un día pues relájate muchachas que aquí lo que hacemos es divertirnos y pasar la vida sí señor mira ¿quieres un poquito de agua? no sé si cafecito ¿estás bien? vamos a lo que vamos ok cuéntanos entonces de me cansé de compartir a mis barrios me cansé ¿cuántas veces has compartido a tu pareja que te cansaste? lo suficiente para cansarme la pareja no se comparte vamos a empezar por ahí la pareja no se comparte si has visto mis videos en TikTok yo siempre digo que mi casa es mi templo bueno si la casa es un templo la pareja entonces debería ser un santuario según mi opinión después de haber escrito este libro y sanarme y recupo que es una novela basada en hechos reales cuéntanos cuéntanos un poco ¿es tu primera novela? sí es mi primera novela porque yo he escrito antes yo escribí un un libro de poemas escribí un libro de relatos escribí un libro de cuentos cortos de autoayudas y crecimiento personal pero estaba yo así bueno ¿y mi novela cuándo? era el momento la publiqué el 5 de agosto del 2021 o sea hace dos años está bien fresquita la novela y ha sido un éxito español traducida en inglés en italiano en portugués se está haciendo y esperamos que es más que uno ¡ay qué bonito! ¡claro que sí! felicidad y por supuesto lo encontramos en Amazon en Amazon y bueno también está en Walmart en todas esas plataformas digitales donde se vende el libro como Vanejanol pero si eres seguidor mío y vives en Estados Unidos y tienes todas las aplicaciones con las que se pagan aquí las puedo decir yo no sé si las puedo decir ¡claro! ya yo vendo muchos libros por ser es la verdad lo tengo que decir ¡ah! está bien está bien porque la gente me contacta por mis redes me envías tu nombre completo una dirección correcta y yo te envío el libro completamente dedicado y la gente ama mi dedicatoria porque yo no es que sabes que tú vas a una presentación y te hacen un... te firman y... eso me da una excepción ¿verdad? eso es personal y para cada... no, yo te cuento una historia de motivo yo me tomo mi tiempo para dedicarte el libro bien bonito no es que te voy a poner con Amordania no porque la gente está pagando una dedicatoria y si tú me estás pagando una dedicatoria yo te voy a dedicar el libro te voy a contar una historia te voy a animar no me voy a robar ninguna frase de Pablo Cuelo voy a ser ¿sabes? yo ¡qué bien! sí y la gente lo paga mucho y me dices que la novela está basada en un hecho real sí porque la gente cree que es ficción tiene sus toques de ficción como casi todas las novelas pero la mayoría de las historias que están aquí son reales ¿son tuyas? a cunas ¿porque son diferentes historias de Amandia? no lo que pasa es que la pareja decide introducirse en el mundo swing intercambios de pareja introducir un tercero y ellos cuentan toda la historia pero la novela comienza es como un flashback presente después te lleva al pasado porque te va contando la historia como en las películas ¿sabes? es presente pasado tiene 21 capítulos y en esos 21 capítulos ellos intercambian con otras parejas entonces aquí está la historia de las otras parejas también entonces yo vi sufrir amigas cercanas que sus matrimonios se rompieron por estas prácticas entonces eso fue lo que me inspiró el dolor ver amigas que se metieron en este mundo complicado y peligroso y muy sabroso para algunas personas y cada cual elige de su libertad a mí no me gusta a mí me han preguntado ¿tú eres swinger? no yo no soy swinger ¿compartes a tu pareja? no quizás en alguna época otro momento oscuro en mi vida perdida lo hice no sé quizás ¿lo hiciste en algún momento? claro para escribir el libro tuve que haberlo hecho claro ok sí lo hice ¿oyendo ya? sí ¿qué? no sí el mundo se queda aquí impactado no pero es que tú sabes que yo he escuchado muchas parejas que llevan quizás mucho tiempo y llevan caen como en una monotonía y dicen ¿saben qué? vamos a involucrar un tercero vamos a entonces de esa forma ellos creen que pueden salvar su relación es que hay de todo normalmente en el mundo swinger porque yo fui a varios clubes no en Miami porque en Miami me conoce mucha gente se me fui a las veas que nadie me conocía nos vamos para allá a investigar y entonces cuando entré la primera vez me impresioné mucho fue muy fuerte la experiencia porque tú entras tu primera vez todo el mundo desnudo sí mira él lo ve la obra en esos ojos para allá te impresiona es impresionante tú entras y las personas se te acercan y te dicen puedo bailar contigo tu pareja está al lado y tú dices ok pero después del baile hay unos cuartos unos cuartos donde todo el mundo te ve y ahí es puro sexo y es rápido y es como bueno entonces es como una orgía sí porque si todo el mundo te está bien esa es la palabra y a mí no me gustó me impresionó me intimidé mucho ah pero es como una piñata no 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 a ver siempre ellos son muy respetuosos y además los swingers tienen muchas reglas ellos tienen eso te iba a decir ellos tienen muchas reglas primera regla a ver no todos tienen las mismas reglas cada cual eso es individual tú decides con tu pareja la mayoría no besos en la boca ¿por qué? porque los besos en la boca crean crean vínculos ok se introducen los otros pero no besos en la boca así son ok no encuentro un vínculo no repetir no repetir más de tres veces con la misma persona con la misma pareja claro porque a ver para que no te encariñes exactamente y no crear roces más del pero yo puedo ir con mi padre yo puedo ir a la tercera vez cambio yo de pareja no pero otra regla siempre usas protección está gracioso que más gusta te va a coger la otra pareja siempre usas protección y ahí cuento aquí como una pareja violó esas reglas y ¿qué pasó? quedó embarazón exactamente la embarazón se rompió esa familia se rompió wow ay Dios yes otro caso de otra amiga que siempre andaban con una amiga recién divorciada y ahí viajaban juntos los tres para todos los lugares y era demasiado roces demasiado demasiado ¿qué pasó? que se terminó enamorando de la otra y se terminó el matrimonio entonces eso yo también tengo conozco de de una pareja que sucedió lo mismo muchos años compartiendo la pareja con mujeres con mujeres y cuando tú y es lo que tú dices cuando tú estás más de un tiempo evidentemente el roce el roce y también los matrimonios claro no pero tengo otro ejemplo de otra pareja ¿qué pasó? el hombre siempre busca una amiga busca una amiga ok busco la amiga pero se enamoró de la amiga también se rompió el matrimonio terminaron ellas dos juntas y él salió de escena ¿qué te parece? claro mucha gente cuando pasa eso estás expuesto a todo mira mucha gente tiene esa curiosidad y entonces yo creo que este libro es como un semáforo rojo un semáforo rojo con la luz roja que te dice detente tú puedes hacerlo pero aquí está aquí está todo lo que te puede suceder los pros los contras las ventajas las desventajas por eso es que el libro ha sido tan exitoso porque yo creo que a ver lo puede leer de cualquier persona de cualquier edad pero para mí esta novela es un 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 cañón dirigido a la juventud esa juventud perdida perdida él aún no está perdido pero él abrió los ojos a la perdición exacto yo lo que estaba era que no me dejaron anotar la dirección la dirección del club suiño ok en Miami hay yo nunca he ido en Miami hay mira lo que pasa es que el swinger es puro es puro sexo y si tú eres una persona yo yo te voy a hablar de mí yo soy una escritora soy sensible soy artista soy profunda yo creo en los lazos que unen a las personas con una crédula inocencia entonces si yo creo tanto en los vínculos yo no puedo ser swinger no me funciona porque no me gusta a mí me gusta el amor la estabilidad la pareja que me abracen eso de ahí es para toda la vida y morirnos viejitos juntos entonces no 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 evidentemente a ver yo no te digo que a no sé a lo mejor de aquí a 20 años cuando ya estés súper súper aburrida llevo 10 años de matrimonio yo nunca he durado 15 yo sé que tú tienes más este año cumplimos 20 pero aún no estamos preparados para para swingear todavía están enamorados con 20 años no que bonito y otras de las reglas de los swingers pero tú estás hablando por ti y por Jan también sí claro perdón en tu relación Marco habla por ti y por ella y por todos los demás sí pero tú no tienes por qué seguir malo en el programa en el swing también hay una regla que es el no igual cuando empiezan y la otra persona dice no hay que parar y no más otras reglas por ejemplo si son cuatro en un mismo cuarto la mayoría no les gusta que te vayas a otro cuarto ellos quieren ver a su pareja presenciarlo hay algunas parejas como las de aquí que no se sabían las reglas por eso fracasaron tanto porque se metieron en un mundo que desconocían totalmente y cuando te metes en algo que tú desconoces pues todo lo hacen mal por eso tienes primero que investigar cuáles son las reglas cómo funcionan ustedes qué se hace aquí qué es lo que no se hace porque entonces por eso es que la pareja comienza así en un fracaso total entonces hay que saber las reglas yo conozco una pareja de personas mayores que son swingers y son felices sí yo también conozco muchas sí es un estilo de vida es un estilo de vida total no te voy a decir que mis amistades lo hacen todos los días pero sí a veces me dicen una vez al año y yo digo otros me dicen como cada seis meses y mira cómo lo hacen esa gente sí violan las reglas ella se va para un crucero con sus amigas solteras por tres días y él también se va solo en un crucero tres días cuando llegan se cuentan lo que hicieron en esos tres días acaban exacto bueno son sinceros acaban ellos dicen que eso le da mucho fuego a la relación como que se sienten por muchos meses se sienten muy ¿cuál es la palabra? como activos esa es la palabra que usan me dicen Daniel nosotros nos sentimos super activos dice pero ya después vuelve a pasar dos años y caemos otra vez como que nos aburrimos porque si no son ustedes son sagitarios no sé que son los fuegos y dicen que se aburren por eso tú eres así un fuego porque tú eres sagitario tú eres sagitario ay perdón qué te pasa a ti conmigo esta noche mira que huele huele a peligro porque que a Michelle huele a peligro porque Dania está diciendo que los sagitarios son fuego y me acordé que tú eres sagitario Leo y Aries ¿y qué signo tú eres? escorpión ah pero espera pausa pausa que voy pa ti yo no quiero abrir la boca bueno los escorpiones según la astrología no sé si han leído muchos libros yo he leído mucho de astrología y escorpión es el signo más sensual y más huevo en la cama somos unas bestias yo lo sabía aquí hay tres escorpiones yo lo sabía yo lo sabía mami tú que eres es una escorpiona como va una escorpiona como va ¿cómo ves tú el mundo de los swingers? a ver no 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 y le guste eso fue perfecto tú no lo harías no y a usted de aquí no ¿por eso? no pero no lo harías es que es muy en swing el marido tío que te peguen los tarros le metes un galletazo no pero eso no es un tarro eso no es un tarro no yo se viste como ella salto viste como ella salto no no es un tarro fíjate que eso no viene ahora eso viene a años eso son prácticas claro el tío el tío el tío si que has tenido tantas mujeres que has sido tan activamente sexual en tu vida ay no que yo espera perdón ay yo dame cuenta pero como hay acuarianos aquí yo no se como seran ustedes pero los acuarianos son un aire un ojita al viento en que sentido en que sentido yo veo un ojita al viento y veo una cosa tan práctica volando nada que se parezca esto según la astrologia acuario es el signo mas humanitario uno de los mas inteligentes hay acuarios que son muy tímidos y hay acuarios que son muy extrovertidos les gusta mucho la soledad ellos disfrutan los acuarianos disfrutamos disfrutamos ellos no nosotros porque yo me incluyo disfrutamos mucho la soledad yo creo que que el gusto por la soledad mi ascendente es acuario y a mi me encanta estar sola disfruta osea te encanta porque eres sagitario también eres aventurera te gusta compartir pero también tus momentos a soledad esto se volvió el horóscopo exacto mira tu de lo que se entera tío por favor que quiero saber como ves tu el mundo de los swingers no 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 que es eso lo mio lo mio y lo tengo lo tuyo es un problema tío pero te voy a decir una cosa a estas alturas de la vida si arelys te propone entrar en un club swinger que tu aceptas no lo digo entra pero tiene que entrar contigo no pero no yo no voy a entrar en esa cosa pero no te compleje es que es una cosa personal el mio o el mio y ya la pregunta esta mal formulada un poco cheo un poco cheo un poco cheo yo te voy a decir una cosa yo llevo yo cumplo este año veinte años con Jan de aqui a dos tres años bueno porque uno nunca sabe dos tres años puede ser tres cuatro meses si uno nunca sabe si Jan me propone algo asi yo me la pensaria seriamente verdad seria una buena opcion yo no se pero uno nunca sabe no uno nunca sabe es que que prefieres llegar a un acuerdo de este tipo o una traicion o las traiciones de llegar a un acuerdo yo prefiero llegar a un acuerdo y decir ok es decir vamos a conservar la familia e intercambiamos pareja y somos felices eso es chantaje eso fue lo que le paso a esta pareja eso no es chantaje eso es chantaje o la pareja se jode o hacemos esto no eso no es chantaje chantaje es decir es decir no chantaje es chantaje es chantajear a Jan con algo que este pasando exacto y lo otro es ser totalmente honesto perdon la relacion no esta funcionando y antes de yo ir a buscar algo allá igual tengo mi estabilidad mi familia pero hay algo que no esta funcionando quizas sexualmente tu lo puedes ir a hacer y yo tambien y no pasa nada claro yo prefiero de hecho a muchas personas de agarrar a una pareja ni ninguna infidelidad sentarme y decirle que quede claro esto pero esto fue lo que paso aquí en este libro la pareja lo mismo pero que paso que cuando ehm llegó la tercera que paso que el se fue en una ocasión porque ellos estaban bravos se fue con ella y nunca le conto entonces eso cuenta como una infidelidad como una infidelidad entonces no sirvió de nada entrar en este mundo con el objetivo de darle un cambio a la relación un fuego avivar la 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 todo lo que estamos planteando aquí si al final eso no se hace ok ya Michelle primera regla en público tuya y mía total honestidad aceptadisimo que se le hizo la hoja que me dejó un 10 estoy aquí babiado es que damos la dirección mexicana nos vemos el jueves de todas formas ya Michelle tenemos que leernos eh la novela para estar eh para estar bien informado de todo lo que nos puede pasar y decir esto no nos puede pasar esto ok hay que evitarlo esta noche la leemos en posición horizontal ok evidentemente es una novela que es muy rápida para leerla me imagino que ese libro se pueda leer es que tiene casi 200 páginas claro y entonces te lo lees en dos días en un fin de semana eh muy fácil porque yo tenía miedo y si yo escribo un novelón ahora de 400 páginas claro y nadie se lo dispara claro no y sobre todo hay un tema ahí que que me pasa a mi y por eso lo digo cuando yo sé que alguna película alguna novela es basada en hechos reales la gente quiere saber porque no es exacto es el morbo claro y mucha gente me pregunta en tiktok oye pero es de tu vida oye la gente siempre está y eres swing pero y cuando fue y fue en tu juventud y fue con esto fue con el otro que yo les diga que es basada en hechos reales está bien pero ya que quieran saber con cual pareja hay todo y eso es avaricia exacto hay que saberlo se pudiera decir que que una fiesta swingers es algo así como una fiesta de pechero como un regla como regla no? si hay algunas que no tienen regla ah si? pues es una fiesta de pechero bien vuelca el traje y ya bien pero no a ver serio 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 es muy difícil tienes un momento muy excitante o sea que te no se si estoy diciendo la palabra correcta en español si no? que te excita pero también tiene momentos de que te duele porque es tu pareja entonces la estas viendo ahí con otra persona y entonces si tienes momentos que que te excita no se perde tu mente pero tienes momentos que después tu dices ay pero es mio pero me lo estan tocando si eres toxica pues pida lo vas a sufrir no claro no si eres muy celosa exacto tienes que tener una mente muy abierta y ser muy maduro porque cuando tu vas a entrar en este tipo de estilo de vida tienes que estar consciente a donde estas entrando y tienes que tener una madurez espiritual en la pareja también esa pareja tiene que estar bien sólida esa es la palabra bien sólida y yo creo que sobre todo tiene que haber mucha sinceridad si pero sabes que no es lo mismo imaginar una cosa que vivir una clave es que puede pasar que vivir una clave yo estas hablando como tu no lo has vivido en un momento claro según tu no, 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 no si no si no hubiera hablado pero no es mas voy a vivirla y despues lo voy a contar es mas me vas a hacer la competencia te llamo te llamo y te decimos mira esta parte del libro la viví si tu no estas hablando desde lo que piensas pero ya vivirlo si claro es fuerte fuerte por eso las personas que leen el libro dicen oye pero este libro esta fuerte tengo lectores que me han dicho no pase del capitulo 4 le dije pero que falta de valentia porque me dice no pude hay una señora testigo de Jehová me llamo y me dijo yo si la leí me escondí en el closet porque como es testigo de Jehová me dice para que mi esposa no me viera para que mi hija no me viera y yo pero como no la podias leer normalmente no, no escondí en el closet la leí yo me la leí en dos dias dice esta buenisima tu sabes me estaba preguntando si cuando tu vas a tener ese tipo de relacion tiene que ser una pareja o puede ser una amiga hay personas que pueden hacer una relacion falsa para entrar bueno eso también habla el libro eso habla el libro que delincuente eres no, 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 no claro claro y ahi no estoy involucrando eso de que estoy viendo a mi pareja si no tu estas no se como esperate no entendí introducir un amigo una amiga no, no, no yo voy con mi pareja pero en realidad no es mi pareja es mi amiga sabes vamos allá ellos entran como pareja pareja es un tramposo exacto es un swing el tramposo 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 el le esta preguntando las opciones y esta perfecto el es un swing el tramposo donde va a entrar con una amiga que no es su pareja pero normalmente no normalmente son parejas establecidas y te digo los jóvenes casi a ver a ver ya de 25 años si 30 pero si los jóvenes como de 20 22 como el si yo nunca realmente en ninguno de los que fui no vi chicos de tu edad no es que esa edad yo normalmente lo que vi fueron personas eh ya de 40 50 que tenían matrimonios de muchos años que tenían muchas propiedades mucha gente de dinero porque la gente se imagina mucha gente con muchas propiedades con muchos hijos que dicen no nosotros no nos vamos a divorciar porque no vamos a perder todo lo que tenemos ok claro es lo que estaba diciendo ahorita la estabilidad familiar pero vamos afuera a eh festejar un poco y regresamos a nuestra estabilidad al final es complicado y peligroso un estilo de vida y acá y cada quien tu sabes elige eso exacto pero es peligroso mira dania hablando justo eh de la familia tu tienes una familia muy bonita con dos hijos hermosos si y tu esposo que además te te apoya si claro me lo merecia después de tanta oscuridad y de tantos panas y de tantos cuchillos si claro bueno y es parte de tu vida como es parte de la vida de muchas personas que que no fue también de vivir tanto oscuridad y tantas cosas ahí están los niños y tu esposo si mi esposo tan lindo me vino a salvar la vida lo vi tu conociste a tu esposo hace cuantos años diez años y cuando ustedes se conocieron estabas tu pasando por un mal momento estabas claro si yo estaba ahí recuperándome de una relación de un duelo o sea que normalmente uno se separa y ya la gente quiere otra relación eso no funciona hay que sanarse hay que tener un tiempo de duelo y llorar y vivir sexo y ya cuando estés recuperado entonces estás lista para otra relación no te puedes pelear hoy mañana tengo tu nuevo si es cierto y entonces yo pasé yo pasé mi duelo yo viví mi duelo yo tenía un niño de dos años era mamá soltera vivía aquí en Miami vendía los libros este no los otros que tengo los vendía en una gasolinera vendía los libros como si fueran flores me paraba en los semáforos con mi niño en un coche y una mochila de libros aquí y los vendía la gente me los compraba por lástima los libros así que fue una etapa bien solita porque el papá del niño me dijo ya no lo reconozco y hasta el sol de hoy trece años sin un chelopo sin un peso sin aparecer ni nada mas nunca lo has visto no 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 tiene ninguna relación no 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 y él está acá en Miami no está en Tampa y hace un año el niño se enteró viene lo que hablábamos en el teatro de la obra esa que estaba bien buena todavía la están presentando no ahora terminamos bueno después viene otra temporada bueno mi hijo se enteró por las redes sociales que no él no era su papá biológico espérate un momentico si es muy fuerte ok tu hijo mayor se enteró por las redes sociales si porque bueno recuerda que yo me hago viral en tiktok porque yo doy mi opinión me preguntan que que yo creo de los niños y yo dije que no me gustaban y que yo en otra vida no quisiera ser mamá entonces la gente ay ella no quiere a sus hijos una mala mamá porque yo di mi opinión real si existe otra vida yo no quisiera ser mamá ya con esta ya he tenido más que suficiente y lo que me pedieron ok entonces esa es mi opinión real y entonces la gente me insultó me hicieron 988 videos reaccionando con mi opinión pero reaccionando con odio desde el odio y hubo una señora de italia que me hizo un video y me dijo cuéntale a tu hijo tu eres una mala madre yo no se si es que tenía relación con la ex de de su papá o no se como se enteró cuéntale que el no es su papá y que tu pintas que tu tienes una familia perfecta yo que tu me sigues en las redes y yo jamás me la pinto de perfecta y entonces mi hijo me dijo venga acá mami dania ferro eres tu ay dios y yo soy el hijo de dania ferro la escritora eres tu y están diciendo que mi papá no es mi papá explícame con 12 años psicólogo mi hijo está ahora en pediatra el pediatra lo recomendó para el psiquiatra tomando pastillas ha sido bien fuerte por las redes sociales como te digo tiene sus ventajas sus ventajas he vendido muchos libros pero también me ha costado muchas lágrimas y era lo que estábamos conversando ese día cuando uno nunca está listo uno cree que los niños tampoco están listos para en un momento decirle mira él no es tu papá biológico pero yo creo que eso tiene un tiempo eso quien lo sabe son las personas los psicólogos de niños que te pueden decir en qué tiempo pero siempre hay que hacerlo ¿sabes por qué? porque después pasa este tipo de cosas y yo creo que es todavía más doloroso sobre todo para él tú te puedes recuperar mejor mejor yo creo que para él es todavía como más doloroso pero nadie tiene un librito él no lo acepta bueno conocerás la verdad y la verdad te hará libre está bien pero es que yo no estaba lista de Anneli para decirle la verdad sobre todo la edad que es un poco también está complicada él lo dice él no es mi papá mi papá además es rubio con los ojos azules y él es igualito a mi esposo a tu esposo sí porque son dos él tiene 13 años y el otro tiene 8 entonces el que tiene 8 que es de mi matrimonio no se parece no se parece tanto a papá no se parece tanto a su papá no se parece a su papá la gente en la fiesta ay el grande es igualito al papá pero el chiquitico no se parece y nosotros nos miramos y nos reímos porque el grande no es y el chiquito sí es nadie lo sabía mi amigo cercano qué cosa más grande porque nosotros nunca en la casa hablamos de ese tema siempre había un porciento de imprudentes que en las fiestas decían ay pero el grande oye no sé y nosotros porque para que el niño no llegara lo cuidamos tanto con los 12 años 12 años y ya dania y tú que eres tan tan madura y tan frontal sobre todo también en las redes sociales eres tan tú porque antes no pensaste y dijiste mira sabes qué yo voy a hablar con mi hijo y le voy a decir la verdad ay yo no estaba listo yo no sabía cómo entrarle a eso pero para eso se busca ayuda también sabes ay pero para eso se busca ayuda porque al final mira la ayuda por donde viene por el lado que no necesitábamos que llegue la psicóloga es un aprendizaje también para muchas personas sí sabes cada cosa que sucede y para muchas personas que nos pueden ver que quizás estén en una situación parecida o en algún momento lo puedan estar yo creo que 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 es importante que escuchen esto y yo creo también que es importante que tú puedas escribir sobre este tema sí porque vas a ayudar a muchas personas sí y te va a ayudar también a ti a canalizar bueno desde los 5 años el niño fue diagnosticado con ADHD que tampoco he querido hablar de eso y siempre lo llevaba a terapia incluso tenía 7 años y no hablaba y la psicóloga siempre me decía ¿cuándo le vas a contar? ah ese es el precedente sí y yo le decía ya pronto cada vez que iba ¿cuándo le vas a contar? ah me dijo y mira Dianely lo que es la vida me dijo a los 12 años ya no hay más tiempo fíjate y a los 12 años ¿por dónde pasó? a los 12 años pasó a veces las personas piensan que te están haciendo un mal y al final nada es todo obra para bien lo que pasa es que eso no se hace de esa manera porque una cosa a ver no confundamos que las redes sociales tú tienes derecho a hacer y agredir y aportarte así de una forma tan fea con una madre que todavía no ha tenido el valor piensa primero en eso de poder hablar de ese tema y además ahí vamos siempre hay un porqué claro y lo estaba haciendo por eso claro sí es complicado porque mi hijo no es un niño normal es agresivo Gaby es súper es hermoso lo que tiene es hermoso cuando tú lo has visto en los videos pero Gaby es es complicado vivir con Gabriel es bien es agresivo es violento se enoja y le da golpe a las paredes yo decía cualquier cosa coja ese agua y te lo tiras contra el piso y yo me ponía a temblar yo decía Dios mío cómo yo le digo a Gabriel yo no estaba lista bueno hay una sorpresa para ti así que mira para allá mami yo estoy muy orgullosa de ti porque tú eres la mejor escritora del mundo mami yo te veo todos los días trabajando muy duro por lograr tus sueños yo estoy muy orgullosa de ti te amo y ese es Gaby dice ay tan lindo ve por eso yo no quería venir aquí porque sabía que me iba a ponerle pero Gaby tan lindo es que yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días como ordenes yo me la paso yo llevo dos años trabajando durísimo duro 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 en las redes ¿sabes? para crecer para vender creando contenido y de repente me encuentro con ese video y yo wow fue fuerte hay seguidores muy lindos pero hay gente que te lastima mucho entonces ojo con eso fue fuerte para también para las personas que están conectadas ahora y quieren encontrar este libro y no solo este libro sino los otros también que has publicado ¿dónde los pueden encontrar? en Amazon Diálogo con mi corazón es el primero un poemario Relatos de la Missy López que es un libro donde cuento todos los relatos que viví como un inmigrante recién llegué a este país de todos los trabajos que me despidieron todos los amores desaceptados que tuve ahí sí hay el tercero se llama Anhelos que es un libro de cuentos cortos de autoayuda y crecimiento personal un libro hermoso tiene 38 cuentos pero cada cuento te deja una reflexión de vida voy a tener que agregarle el cuento número 39 claro no pero de verdad yo creo que eso va a ser importante para ti de alguna forma contar contar tu historia sin ocultar nada y vas a ayudar de alguna forma también a muchas mamás porque yo te acabo de preguntar siendo tú tan honesta y siendo tú tan frontal en las redes sociales porque no lo hiciste antes ahí está la respuesta porque hay cosas por las que no estamos preparados por muy honesta y sincera hay muchas a mí me han entrevistado en muchos programas y me han preguntado a mi vida y hay cosas esta semana me han entrevistado entrevistas bien buenas y fuertes y me han tocado de mi vida entonces hay cosas para las que uno no se siente lista contar ve, porque yo he contado muchas cosas yo he contado muchas cosas en mis libros pero hay otras cosas que no he querido contar claro y no tienes por qué hacerlo si no quieres además tu privacidad también es importante y tú llegas hasta donde tú quieres exacto y si en algún momento si en algún momento tú sientes la necesidad de hablar de este tema y ya escribirlo ya un poco más alejada viéndote más sana de lo que has estado y sanando eso lo vas a hacer claro que sí y si no escribir es una gran terapia yo siempre digo quieres sanarte escribe vas a psicólogo y siempre te dicen escribe para mí escribir ha sido sanar yo escribí este libro y yo sané o sea cada libro pero sabes como que estoy preparada ya lo escribes claro pero hay cosas que uno no sabe es así para mí escribir escribir es sanar y es terapéutico además claro claro y es súper importante también eh sanar por ahí porque canaliza muchas cosas o sea es hermoso por eso siempre vas al psicólogo y te dicen escribe y entonces siempre somos hay una coach española que yo amo mucho que se llama Cogabunga Pérez Lozana que ella dice que todos somos niños tremendamente heridos dice que tenemos muchos traumas de infancia hay personas que logran sanar exacto y otras que bueno les cuesta más y hay quienes han tenido infancias mucho más fáciles también eh Dania para las personas que están conectadas donde pueden seguirte en las redes sociales para que conozcan también un poquitico más de ti ehm estoy estoy como daniaferro guión bajo autor autor en inglés estoy en instagram casi no estoy por ahí pero si estoy daniaferro guión bajo autor también y en facebook como daniaferro pues ya saben ahí están todas las redes sociales y eh todos sus libros los pueden encontrar en amazon igual si ponen daniaferro si pueden encontrar si en internet pones daniaferro ahí te pones toda la información los videos y demás y demás todo ahí está todo mira dania y como tienes dos niños quiero yo sé que tú no vivas acá en miami pero quiero recomendarte a para bajitos que eh jany martin hace un trabajo genial con niños y para niños donde los niños pueden recibir clases de actuación donde además hacen eventos con con los niños eh y hay 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 obras de teatro que hacen en en para bajitos que los niños que reciben esas clases de actuación de alguna forma también forman parte de de esas obras de teatro y esto que no te lo puedes perder es el domingo treinta y uno de marzo desde las cinco de la tarde es en el que está en hay alía ahí tienen eh para encontrar los huevitos los niños se divierten mucho eh siempre jany martin realmente hace un trabajo muy muy lindo las entradas las puedes encontrar en para bajitos punto com ahí está ahí tienes toda la información hazle un screenshot y este domingo treinta y uno ve para allá que no te lo puedes perder y hoy quiero darle la bienvenida a alguien que es muy muy importante hacen un un trabajo hermoso acá en esta comunidad y yo quiero que ustedes también los conozcan porque es esta escuela privada our lady of charity school es nuestra señora de la caridad del cobre y es una escuela privada que tú tienes que conocer porque está en el centro de hay alía es una escuela que tiene más de treinta y cinco años de fundada ofrecen servicios del daycare así que tienes un daycare en el centro de hay alía desde eh un añito hasta los cuatro años ofrecen también el bpk gratis totalmente gratis para los niños de cuatro años tienen también programas educativos enfocados en estimular todas las tareas del desarrollo infantil además de eso tienen enseñanza general que comienza desde kinder hasta octavo grado con clases un poco más pequeñas que son clases más personalizadas también ofrecen un amplio programa de educación especial para niños entre los tres años y los veintiún años y esto es muy importante porque hay padres que tienen niños con condiciones especiales que eh desde muy temprana edad los llevan a terapias pero a la hora de llevarlos a una escuela no saben a dónde ir y esto es una excelente opción nosotros estuvimos por allá es una escuela hermosa es una escuela totalmente amplia donde hay profesores hay maestros que están ahí hace treinta años en la misma escuela es una escuela de familia que lleva más de treinta y cinco años de fundadas tienen un programa que está es fundamentalmente sobre la base de todas las actualizaciones de los criterios de la educación para estudiantes con necesidades especiales y por supuesto que los maestros están eh super que calificados también algo muy importante es que la escuela abre los doce meses del año porque tiene summer camp y tiene summer school que es súper súper importante aceptan también becas del gobierno y tienen una constante comunicación con los padres los primeros viernes de cada mes ellos tienen una reunión con los padres donde los padres entran a la escuela entran a la escuela ven las aulas conversan con los maestros no dejan entrar celular los niños hacen actividad muchas actividades sin acceso a ningún teléfono ningún table ahí tienes toda la información 305-556-5494 puedes llamarlos hacerle todas las preguntas están súper céntrico en Hialeah está en el 1900 West y la 44 Place justo ahí mismo cuando te bajas del Palmetto y la 103 ahí mismito está ahí tienes toda la información 305-556-5494 llama a los que créeme que no te vas a arrepentir ahí está uy qué maravilla me encanta sí uy qué maravilla me encanta la gente que hace algo bueno para los niños para la educación y me encanta mira sabes que también hay estudiantes que han estado en esa escuela durante muchos años y ahora son padres y llevan a sus hijos a esa escuela ay qué lindo pero lo de la escuela me encantó eso es muy difícil de encontrar también imagínate a Gaby le gusta actuar el rubio me dice mami yo quiero ser actor ¿verdad? yo te iba a preguntar si tú conocías para bajito y todo eso no, no lo conocía no, me quedé con ganas de mudarme para acá porque yo vivo dos horas y media en el campo de Hialeah ¿tú conoces el campo de Hialeah? ahí vivía mi tío cuando vivía se está haciendo famoso mucha gente aquí están vendiendo y comprando allá sí cuando tú vivías allá aquí ahí no había ¿hace cuánto? diez años yo llevo aquí diecisiete años hace como dieciséis dieciséis sí, pero si vas ahora es totalmente distinto aquellos aquellos Hialeah entonces mira vale la pena y por un fin de semana venir a para bajito me encanta la gente que hace cosas tan lindas en la educación y me encantan las personas que cuidan de tu salud y esta oficina te queda cerca probablemente a ti y es la doctora la de la doctora Daisy Prieto South Florida Preventive Care está en Hollywood ahí tienes el número de teléfono ella hace medicina preventiva Diana sí, wow ella pone los sueros de vitaminas minerales ella tiene terapias de ozono que eso no existe señores y te hace lo de bajar de peso también sí, también planes de pérdida de peso de hormonas para estabilizar tu hormona con el tema de las hormonas bioidénticas ok buenísimo la terapia de ozono que es el ozono no existe en ningún lugar prácticamente que yo sepa es la única que lo pone y pone el suero y también el suero de la ozono eso ahora que es muy famoso el ozono te lo pones en suero y te lo inyectas directamente en las articulaciones cuando tienes problemas de inflamación todo lo demás es una doctora espectacular muy buena de un corazón enorme y está en Hollywood y también en Clewiston ¡Eso! ahí mismo está un beso grande para nuestra doctora que la queremos pronto aquí para que venga a visitarnos wow Dania muchas gracias pero por favor no te vayas pero no te vayas quédate por acá pero antes quiero hacerte este regalo y es esta vela que es 100% orgánica a mi me encantan las velas esto es una delicia 100% orgánica viste que rico ahí está Iliana de Fragrance Light 786-650-6768 llámala la verdad que está rica está deliciosa puedes hacer tu pedido de velas de velas más pequeñas más grandes de estas personalizadas ya pronto se acerca el día de las madres así que va haciendo tu pedido porque esto es un excelente regalo me encanta ah porque las hace más grandes también sí y las hace personalizadas también ay qué linda qué emprendedora qué linda muy amas las velas son espectaculares 186-650-6768 y como a mi me gustan los regalos personalizados este es para ti te pasaste aquí están pues yo también voy a regalar ya que me están regalando pues yo regalo también para que empiece la lectura de esta noche ay sí pero tienes que dedicármelo por favor ahora cuando saquete lo tomo el tiempo miren esto qué belleza quién hizo esto ahí está yaima de yaya creation shop 786-273-5825 todo lo que quieras personalizar la puedes llamar puedes ir a su instagram y seguirla y ahí vas a ver todo lo que haces aquí pusiste todos mis libros te pasaste muchas gracias qué bonito porfa mira ponlo por acá me voy con mi vela no te vayas siempre es bueno venir aquí te regalan cositas coge el libro si voy a dedicártelo y por favor dedícamelo no te vayas ahí puedes sentarte ahí con mi tío y con mi mamá no es mi muerte me voy hoy si me hago las fotos con Dianely claro claro y con tu mamá y contigo claro 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 que si hoy si no que hacemos las fotos ahí hay cositas muy ricas para comer como torrejas están están las torrejas que son una delicia ahí están las torrejas mira tienes también la información miami.torrejas ahí tienes también el número de teléfono 786 231 486 las torrejas más ricas de todo miami están ahí y The Magic Toach ahí está The Magic Toach ahí tienen croqueticas esos pancitos creo que son mini pan con bistec que son una delicia también ahí está la ensalada no lo voy a comer tú y hay algunos camaroncitos por ahí mira mira la ahí está 786 325 5336 y tienes también su instagram arroba The Magic Toach por el lado de acá allí se mira estas ensaladitas ensaladas frías toma mira te gusta la ensalada fría vamos andando y aquí tenemos mira unos vasitos con camaroncito duro ay que rico y aquí tenemos camaron sechón si pa' hablar en inglés camaron sechón loca mira la fea anda pero que riquera no 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 ay pero como tienen cosas ricas a mí mira si quieres miren esto que no te lo fuera que ya le espérate para abriste porque si no y una piseja oye y yo estoy por acá dale like dale like y comparte porque Héctor Medina y Luis Aguirre están llegando dos actorazos vamos a estar conversando porque están de estreno aquí en Miami con la película Los Freaks llegaron han llegado han llegado bienvenido bienvenido siéntense por acá llegaron los frikis llegaron los frikis llegaron los frikis que llegaron los frikis llegaron los frikis eso oye bienvenidos que rico bueno Luis bienvenido por primera vez gracias le estoy cumpliendo sueño a mi mamá verdad a mi mamá le encanta el show no te puedo creer y me dijo yo quiero que tú vayas a la casa de mario que rico como se fue tu mamá noemí besitos ay noemí que rico besitos para noemí muchas gracias el tico que bonito tu estas gracias si el tico ha engordado el tico esta es que tu cambias mucho físicamente de un personaje para otro si 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 igual me he propuesto esta semana bajar un poco porque cuando la casa se me viene a la familia viene la gente de Tampa y empezamos a hacer asado asado y uno engorda y me siento como me siento culpable te das asco no? si si uno engorda dime que puede quedar para Felipe que puede quedar para ti? que puede quedar para ti? por dios por dios estos bienvenidos que rico que rico ya me siento en casa en la alegría claro óyeme el tico nunca viene solo mira quien esta ahi ay yo sabia yo sabia jenny bendito no 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 jenny mira no 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 jenny mira al lado de comida jenny y ferrieto que son una familia tan hermosa tan lisa con unos niños hermosos la chiquineca la chiquineca como yo oye cuéntenme porque estan de estreno en Miami si si estamos ya estamos nerviosos ya en la ultima semana vamos a hacer un estreno mundial de de la pelicula lo friki lo friki lo friki es una pelicula es un es un proyectazo es una pelicula hecha por dos directores americanos que son bastante conocidos ellos ya tienen una pelicula que se llama pin of water falcon eh los directores son tyler nisso y michael michael schwarz schwarz esta pelicula que hicieron tuvo tuve mucho éxito eh bueno lo hicieron con estrellas de Hollywood y todo eh también en en la pelicula eh los dos productores de la pelicula Phil eh phil lord y y christopher miller son ganadores del oscar spiderman multiverso y demás y bueno nada es un un gran proyecto y lo estrenamos 6 de abril sábado 6 de abril en el adrian art center una sola vez a las 7 de la noche y y bueno ya después se se guarda de nuevo la pelicula cuando sacan los teatros y todo esto es como un ay un gran sueño que se nos esta cumpliendo porque yo tambien estaba haciendo la pelicula y decía no no esto se tiene que estrenar en Miami por todos los altos además con el público rico de nosotros claro y pero tambien estamos nerviosos es un teatro bien grande hay que llenarlo y pero yo osea tengo mucha fe y y sabes nosotros la gente de Cuba tenemos mucho la cultura esta de cuando hay el festival de cine de la gente rompiendo las vidrieras y es como Cinema Paradiso la película a mi me encanta cuando la gente en el cine grita se acosa o hace exclamaciones estoy estoy loco por vivir eso y nada es una pelicula con con un monton de de actores de Cuba que gracias a Dios la mayoria de ellos ha podido cruzar el rio van a estar aqui en el estreno la la gran gran parte de la mayoria de los actores que estamos en la pelicula vamos a estar ahí en el estreno donde se grabó la la grabamos en República Dominicana esa fue la obviamente una pelicula de este tema y todo eso siempre es muy difícil grabarle en Cuba donde firmaron en en Samaná en Samaná y en Santo Domingo y en San Pedro de Macorí también bueno en un lugar que siempre se me olvide el nombre que es cerca de San Pedro de Macorí ok nosotros nosotros hemos visitado mucho Samaná y nos encanta la Samaná es lindisimo es otra cosa no es Punta Cana es otra cosa es como más es totalmente diferente en uno de los videos que vi vi una foto del salto del limon si eso es lindisimo el primer día que yo llegue a la pelicula me llevaron los directores ahí fuimos en a caballo y todo claro un viaje lindisimo lo lindo de Samaná es eso que esta la playa puede fluir con la gente del pueblo normalmente porque es un pueblo donde se suele retirar mucha gente de otros países se montan un negocio ahí y se retira ahí pero tu puedes andar por el pueblo y no pasas nada todo lindisimo vas al monte, montas a caballo, haces los forrunneres las playas que son las playas lindisimas, botes de todo no, no, nosotros la pasamos super bien ahí sobre todo la gente que sacaron de Cuba claro la gente que sacaron de Cuba que estábamos filmando ahí estuvimos en hoteles todo el tiempo hoteles, ese hotel que era todo incluido y yo recuerdo por ejemplo Pedrito, Manuel, Talía que éramos los Manuel, Manuel es el nieto de Diana Rosa Suárez sí, exactamente tremendo, tremendo actorazo y un loco para el carajo un loco en la película tenemos una banda de rock y era en los años 90 o sea, teníamos que estar bien flacos y yo veía a esta gente comiendo y decía caballero yo era como el monitor yo era el pesado y ese caballero no como bueno, sí por eso te has recuperado no es que estás gordo, pico es que tú has recuperado lo que tú tuviste que largar porque estabas bien flacos yo estaba con 150 y pico, casi 60 y de repente cuando ya me hicieron la llamada me dijeron, ok, vas a ser Paco mi personaje se llama Paco empezamos con un plan de una dieta específica de ejercicio empecé a practicar música al final llegué a 128 kilos ¡Ay mi madre! sí o sea, Jenny me apoyó mucho en ese proceso aquí está sobre todo porque yo mi gran pecado es el pan a mí me encanta el pan y la croqueta y y era estuve como dos meses espinaca y pollo al vidrio ¿es serio? y nada de azúcar nada de harina ahí estamos viendo parte del proceso corriendo todos los días los ejercicios ahí sale un momentico una lista porque yo estaba conectado con los directores todo el día y yo si iba a comer algo y les decía un cafecito sin azúcar no, ya has tomado dos cafés hoy solo uno así yo tenía que anotar en una pizarrita todo lo que yo me llevaba a la boca nada de chicle nada nada mira, cafecito sin azúcar ¿tú también? y agua, agua o sea yo llegué a un momento que para mí era un premio como si fuera una Coca-Cola un agua con gas eso era una locura para mí yo le cogí tremendo amor al agua con gas sí, sí, sí fue y además el trabajo psicológico yo recuerdo el director siempre me decía yo quiero un logo quiero algo y yo como miraba al americano y le decía ¿para qué me invitas? y yo recuerdo en Dominicana a veces salíamos a algunos lugares o yo andaba solo por ahí imagínate ya todo flaco pelado así con el moicano eres un friki y yo llegaba a los lugares y decía ¿por qué todo el mundo me mira? y es que daba miedo claro o sea yo no me daba cuenta pero teníamos una imagen violenta fuerte yo estaba viendo cómo están las fotos y realmente la cara es totalmente desencajada el pelado es otra persona estaba así muy claro en la vida realicimos muy 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 buen trabajo estos directores americanos si son gente de métodos de que ellos no te piden que tú actúes ellos te piden que tú seas el personaje claro dentro y fuera de eso que hay veces que te dicen no siéntate así y tú le dices coño déjame respirar y es un trabajo serio porque ¿cuántos actores estábamos en la película? ¿cuántos? eso te iba a preguntar ¿cuántos actores? ¿cuántos de Cuba? ¿y cómo ellos le hacen el casting a estos actores en Cuba? porque ¿deben ser cubanos los personajes? sí ellos a ver esto Phil es uno de los grandes productores de esta película él es americano pero él sus padres creo que su mamá es cubana y es un tipo que ya ya tiene su Oscar y todo pero con con el tema de Cuba siempre ha sido muy sentimental y enseguida él agarró este proyecto que lo tenían estos dos directores que son los escritores de guión y los directores de la película entonces agarraron el proyecto y y la gente de Hollywood enseguida dice no, para este personaje fulano de tal o sea, estrés de Hollywood y ellos dijeron no aquí queremos que se hagan español y que sean actores cubanos mmm y ahí empezó todo todo ese proceso y encontraron a todos estos monstruos eso te iba a preguntar ¿cómo te encontraron a ti? no, lo mío fue muy gracioso yo le contaba esto el otro día porque o sea yo soy cantante y actor y entonces yo estaba de gira en ese momento y fotógrafo también también yo estaba de gira te vamos a escuchar cantar ahorita ay de momento si ay yo estaba de gira en el momento que se hizo el casting en Cuba pero llegó el COVID y paró mi gira y me mandaron para Cuba y yo bravo pero tenía que ser porque tenía que estar en los frikis y entonces de momento yo a Cuba miramos a mí exacto todo pasa por algo me llaman a mí me dicen están buscando un personaje que no han encontrado en Cuba y yo sé que eres tú ¿con qué? de momento me escriben con la producción Carla Hull tú sabes me escribes Carla Hull para mí igual yo le veo mucho pero es de de las directoras de casting más importantes que hay ahora mismo en Hollywood es una mexicana que llegó a Hollywood y dijo ok llegué es directora de casting de narco exacto y entonces me contactan hago casting online por supuesto y como a los tres días me dicen el personaje tuyo y para mí fue como ¿a cuántos meses? no a los tres días a los tres días porque ya estaba como la cosa y yo estaba como emocionada porque además el personaje no tenía mi edad es un personaje mucho mayor que yo pero entonces me dijeron como ok tú funcionas y nos vamos a quedar contigo esa escena esa escena es súper graciosa esa escena esa escena es después que celebramos una boda que celebramos en la película o sea la pequeña comunidad que se ama en la película en el sanatorio y él empieza a cantar él este hombre es un show en la película está llena el guión de la película es muy bueno sí pero de las cosas que yo me siento curioso porque yo o sea los americanos toda esta gente te impresionan con esos backgrounds que tienen ellos pero él decía nosotros yo sé que el país Cuba es un país bloqueado y todo eso pero nosotros sabemos lo que es hacer cine y hay talento y muchas de las escenas que hay en la película son escenas que dejaron fluir a los personajes y quedaron momenticos que ellos pensaban que no iba a pasar nada eran esta gente haciendo horrores horrores no no la película está bueno la película tenemos a Alexis Valdés tenemos a Jorge Berguerria ya no la veas la película la película sí pero yo vi una prueba una pequeña prueba que hicimos aquí en se han hecho muchas pruebas tú sabes que esta gente pone la película y van haciendo pruebas pitan, cortan vuelven a poner yo vi una de las últimas pruebas que hicieron que fue así como muy íntimo en un cine aquí en Miami y invité algunas no se podía invitar a mucha gente no se sienta más nadie y vi esa prueba pero ha cambiado mucho también tiene tiene más o sea para mí va a ser como otro estreno como otro estreno por primera vez esa fue la que vio a Lacey junto contigo que salió hablando maravilla de ti sí y este niño es lo más grande del mundo pero qué cosa más grande pero qué clase de persona es no pero la mira de la película de las cosas lindas que a ver déjame explicar un poco la película trata de unos unos jóvenes en los años 90 en Cuba que eran amantes de rock and roll onda punk y en Cuba le llamaban los frikis estos chicos deciden inocular el virus del SIDA para aplacar un poco las necesidades que estaban sufriendo en esos momentos y en busca de libertad para irse a vivir a otro lugar donde podían comer y estar juntos a partir de ahí surgen muchas cosas es un tema bien fuerte ya muchos lo conocen pero no quiere decir que la película sea para llorar cortarse las venas es una película de superación de amor amistad hay muchas cosas de las que se pueden reír y darle nostalgia otras para llorar y cortarse las venas también pero tiene muy buen equilibrio y de las cosas más lindas que tiene la película es todas esas escenas donde hay como 20 personajes y tú no sabes para dónde mirar en la pantalla porque cuál de las personas es más lindo esos son los momentos que más he disfrutado de la película está llena de cosas lindas es que se creó una comunidad real sí sí es que vivíamos juntos estábamos viviendo en un hotel juntos luego ellos ellos construyeron un sanatorio en un lugar de esa manera en una playa todo eso se cerró y ellos construyeron un sanatorio ahí y ahí vivíamos también en el hotel ahí siempre juntos todos que bien que maravilla no 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 es que para mí esa película cuando la terminamos fue como un divorcio o sea fue como ya no voy a ver más a esta gente yo extrañaba mi esposa de mis hijos ok pero pero uno ella sabe porque ella es actriz claro es muy triste cada vez que uno termina un proyecto así tan mágico y además tú sabes que uno hace muchos trabajos pero pocos uno conecta así también con la gente de que tú sientes que no estás actuando ¿qué tiempo duró la grabación de la película? fueron dos meses dos meses sí claro todo el tiempo ahí juntos creado haces conexión además fue triste porque cuando nosotros acabamos la película yo me iba para Miami pero muchos de los otros actores se iban para Cuba y era como wow y además que en Cuba también se puede enterar de todo lo que está pasando o sea de cuál es el tema hay cosas fuertes ahí bueno fuertes para Cuba no sé tú sabes cómo está lo de la censura y yo o sea uno se iba preocupado con todos los amigos que uno tenía ahí pero hay muchos de ellos que ya están acá casi todos sí 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 en la película una de de las protagonistas de la película es Adria Jona Adria Jona es una joven actriz que ha estado echando para adelante mucho en Hollywood es una estrella de Hollywood el que no la conoce es Morbius muchas películas ella es la hija de Ricardo Jona para nosotros empatarla mejor eh Adria Jona es una de las protagonistas de la película está muy bien es productora también y ella ayudó a a muchos de de los chicos a cruzar el río ay que bueno a cruzar el paso o sea ella perdóname Adria a ella no le gusta que que diga estas cosas pero la verdad en la película ella interpreta un personaje que es como María que es como la madre de todos nosotros y para mí que ella se quedó con ese personaje y ella estaba igual que yo que que cómo están los niños y fulano cómo está y qué está haciendo no hay que sacar a esa gente de ahí es un es un que bueno entonces van a estar los otros que están aquí en el día 6 sí todos los actores vamos a estar ahí los productores los directores vamos a estar haciendo un un Q&A ahí de preguntas y respuestas después de la película y y cómo se compran las entradas cómo es la cosa las entradas se compran a través de vayan al miamifilfestival.com buscan frikis y y ahí ponchan el link y compran las las entradas y revisen también un poco porque hay una cantidad de proyectos Alejandro Ríos es el que se está ocupando de la parte cubana en el festival de cine ahora y la verdad tiene una selección que es para chuparse los dedos está hay un documental de Landrián Nicolás Landrián es una maravilla viene la mujer salvaje no no hay películas ahí para que se pasen todo todo ese mes de abril viendo películas mira de las cosas de la vida creo que fue hoy o ayer que recibo esto en la casa y digo déjame mirar y de repente mirando me encuentro con esto aquí está la revista del festival del cine acá en Miami y aquí está la presentación de los frikis dije no puede ser aquí están que bien y yo creo que es importante también que digan que es solamente una presentación el día 6 de abril es a ver yo como yo interpreto esto por parte de los productores yo también soy muy cercano también tengo que decirlo porque no me gusta quitarme crédito esta es mi primera película con otro crédito además de actor que soy coproductor de la película también eso pero en serio si 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 vaya esto o sea que ya cuando uno actúa mucho ya uno pasa a hacer otras cosas que bien que bien o sea ustedes tú eres productor aquí ahora también si si cuando uno tiene tantas ganas de trabajar uno hace de todo lo hace yo como interpreto esto es que es como una muestra de respeto a la comunidad cubana a la comunidad latina de traer la película y estrenarla mundialmente aquí porque o sea no es que vayamos a hacer tres puestas ni ni luego se vaya a poner en todos los cines se va a poner aquí luego se guarda un momentico para para poder todo lo que hay estratégicamente preparado para lanzarla a los cines y eso pero se va a traer aquí primero y y y gozar la película sábado 6 a qué hora sábado 6 de abril 7 de la noche en el adrian arts center yo estoy ahí seguro con el miami film festival si quieren el ticket miami film festival punto com o igual van a a al instagram de eh si a los perfiles de todos nosotros incluso al de jenny que ya es casi productora también y los frikis jenny produce todo y está está ahí el link de los tickets jenny es un tope y también hay una cuenta instagram de de los frikis los frikis movies exacto pueden seguirla también y enterarse de no y además que es rico poder obviamente ver eh esta premiere con los actores allí y además que después pueda conversar con con los actores si eso es un privilegio a mi también me gusta eso yo en el teatro nosotros siempre salimos claro salimos con la gente del público fotos compartimos y hablamos y a mi a mi ese calor también me gusta claro y conocer nuevos actores que yo no tenía claro este mira la primera vez que yo vi a Luis en un teatro él estaba haciendo ren y es era 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 una muchacha que salía sí porque el personaje es como un transformista sí era un dracanita y de repente salía cantaba se paraba en una mesa con unas baquetas y tocaba la batería en la mesa y yo decía pero yo yo me miraba y decía ¿y de dónde salió esto? en Cuba tú nunca paras a asombrarte de dónde sale gente tan tan talentosa y de ahí ha hecho muchos teatros canta súper lindo pero además cuando ya estás impresionado con todo eso vas y haces una foto súper linda también ay mi madre es como influencers también vamos a hablar con Luis en la cuenta de él de sus redes sociales hace una cosa graciosa también vamos a hablar con Luis en un momentico obviamente lo vamos a escuchar cantar ay te tocó te tocó Luis lo siento pero quiero también que conozcan otros de los dos actores que también están en la película así que mira para allá ah hola ah yo soy Eros e interpreto a Gustavo en la película Los Tiquis película que estoy muy emocionado porque todos la vean este 6 de abril en el festival de Miami eh en la que de la que me siento muy orgulloso de haber sido parte en la que conocí a muchas personas lindas que incluso hoy sigo siendo parte de mi vida a a los que considero mi familia entre ellos mi queridísimo hermano Héctor ah que sin duda ha sido uno de los mejores actores para los que he tenido el placer de trabajar ah solamente verlo trabajar fue una clase magistral para mí ver todo eh todo el nivel de disciplina dedicación y devoción que le puso no solo a sus personajes pero a la película como tal fue más que motivador más que motivador para mí eh fue necesario para mi durante el rodaje de la película toda la experiencia de la película fue mágica para mí todas las personas con las que trabajé conocer todo el elenco de actores conocer a Mike Tyler Rebeca a trabajar con Adria que es eh no solamente una de las actrices más talentosas que conozco pero una de las personas más lindas que he conocido fue increíble la verdad fue una experiencia que nunca se me va a olvidar y que la guardo en mi corazón con mucho cariño un beso para todos hola mi nombre es Pedro Martínez y en esta película interpreto el personaje de Bembe que es el baterista de esta banda de rock que crea junto a Paco y Desi y nada Bembe es un personaje bastante extrovertido es como le gusta bailar cantar tocar beber se crea su propio ron tiene su destilería eh el hecho de haber coincidido con Manuel y y Héctor en esta en esta película y que ellos hayan sido como los personajes que fueron que tenían tanto que ver con con el mío y poder compartir con ellos escenas y aprender tanto de ellos dos actores que son tan talentosos y tan buenos y profesionales y y gente de lindas como diría yo de muy buen corazón eso me ayudó muchísimo a lograr mi personaje eh el hecho de poder ensayar juntos siempre los tres aunque sea por videollamada en un cuarto en una esquina nos poníamos a ensayar y eso ayudó mucho a que bueno a que el resultado quedara de la forma que quedó que estoy seguro que que si pasan por ahí les va a encantar y nada un beso y Héctor te amo ay que lindo no es que para mí son como como familia este muchacho el primero que sale Ero el es el protagonista de la película su primera película y la verdad está o sea es una cosa y además para los jovencitos que es súper maduro también hay una cosa por la que yo siempre tenía que regañarlos es muy comilón y supuestamente él también era y era la primera vez que salía de Cuba también y había que por aquí no sé qué yo recuerdo el día antes de ya regresaba a Cuba él iba a una cafetería que había en el último hotel donde nos quedamos él descubrió el café con la crema y todas las parafernalia que le echan a los cafés tú sabes y él iba tomaba café iba al baño hacía pipi no sé qué miraba y tomaba café porque quería tomarse todo el café que tuviera antes de ese ahora ahí mismo donde ustedes lo vieron él como se dice en buen cubano está luchándola bien duro en Los Ángeles está él está en Los Ángeles un muchachito de la edad sí cruzó él solito se puso para las cosas y sabes y ahora ya tiene él ya tiene él no tiene ni 20 años 18 19 sí sí Luis tú también llegaste hace poco y Pedrito Pedrito es yo siempre he leído que es el negro más lindo de toda La Habana y ahora de Estados Unidos ese muchacho sí es muy bueno tiene otras películas que ha hecho en Cuba ha hecho trabajo en televisión y es mi marido tiene que venir por acá y está aquí en Miami viene viene para la película está llegando ya a él le encanta Miami ellos viven en Abouqueque no no es Abouqueque no es ellos viven en Texas en Texas en Texas pero les encanta Miami sí nos tenemos que ponerte a cuota para cuando venga Pedrito por aquí traerlo oye Manuel también sí eso sería genuino Pedrito y Manuel juntos Manuel es Dianoroso Suárez eso es una descarga total eso Luis cuéntame tú llevas también aquí poquito tiempo llevas un año y algo cuatro meses llevo que bien yo creo tu sabes que yo creo bienvenido gracias tu sabes que yo creo y me gusta pensarlo así nunca lo hemos hablado que la película fue como un parte agua para que mucha gente dijera como ya ya fue así yo creo que eso fue así que bueno que maravilla chiste que más lo pudieron hacer eh no tiene muchos puntos de contacto de esta historia con boletos a prensa jajaja yo sabía por ahí venía jajaja a ver no creo no creo no creo no creo es el tocan el mismo tema de los frikis de los años noventa pero no la película de hecho estoy muy contento con el resultado que tiene la película porque puede que critique políticamente socialmente lo que haya pasado en Cuba pero es una película que sirve para todo el mundo va va más a al factor humano y y no no coincide mucho con Cuba y si si las vamos a comparar con el perdón de Chijona que lo quiero mucho con todos los que trabajamos en Boletos Paraíso que fue mi primera película no tiene nada que ver no tiene nada que ver en cuanto a a calidad a lo que sea en cuanto a a a decir las cosas que es que es la oportunidad que uno tiene cuando hace una película de un tema de Cuba fuera de Cuba claro o sea yo yo recuerdo cuando yo hice Boletos Paraíso que es el guion que yo leí y el que se hizo el que hizo el Icari fue o sea no no tiene nada que ver y el que salió ojo después de la famosa reunión con con Mariela Castro ahí lo dejo todo no entonces ¿estás aquí en Miami? ahí sí yo estoy ahí vecino vecino ¿son vecinos? sí sí entonces cuentan porque buen actor cantante fotógrafo por favor mira yo la chaco todo que a mí me gusta crear ¿sabes? entonces con la fotografía yo comencé siendo asistente de Mike Reguera que no sé si la conocen sí bueno de las redes porque yo exactamente y de momento yo decía esto me gusta y por aquí también puedo y de momento me gustó y empecé a hacer fotos ya cantaba ya todavía antes de todo eso y entonces yo estaba acostado me dejo una idea me levanto pongo fondo le flashe y ya claro yo creo siempre porque a veces hay muchas personas que critican en general y no hacen entonces ¿sabes? hay que hacer hay que hacer yo voy siempre a favor de eso hacer hacer y entre hacer ya sé hay que ser buena persona es muy importante pero te queremos escuchar cantar porque a actuar te vamos a ir a ver a los frikis el día 6 de abril a las 7 de la noche 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 ¿te acuerdas donde estaba el microteatro de antes? exacto antes de llegar ahí oh ya ya el nombre de las calles no me lo sé no es no es no es no es no es el edificio grande ese que iría afuera si por la I-95 que se va si BK Boulevard y la 14 de enero vaya vaya pero bravo no es que él hizo más buen que yo no es que Felito el tóner hasta le ha aclarado las ideas es que yo si me conozco bueno ¿cómo esta mujer descubrió que tu tenias un tóner en la cabeza? porque yo se lo dije no pero no yo le dije te hiciste algo y me dijo si un tóner no abre el tóner te va a salir el trototón y no te parece justo es verdad no te parece justo si tu hacías malo con ella tienes toda la razón mira nosotros llamamos a Felito para la película pero él no quiso estar no habla inglés no, no, no ¿la hablan español? lengua chucho ¿y lo que pasa? ¿por qué pasa? por los problemas que a veces tenemos los cubanos que uno abre el pasaporte y no se dio cuenta que había una prórroga el pasaporte mismo que estaba vencido y había que y tenía que viajar por no hablar inglés Si tu hablaras inglés, tu fueras ciudadano para mí. Eh, sí. ¿Quién fue el otro que estuvo acá que dijo Felicio no estuvo en la película? Carlos Enrique. Carlos Enrique. Ah, Carlos Enrique también. Por no hablar inglés. Si fue por no hablar inglés. Me confundí, me confundí. No me preguntes nada en inglés. A mí te... Cuídate, fue lo que dice tu nombre de él, Carlos. No. En inglés. Todo relativo. No. En inglés. Siempre. Always relativo. Parece que habla ruso. Pero es un ruso americano. Te escuchamos, por favor. Lo que tú quieras cantar. Eh... Mira, hay un piano. Ah, mira, hay un micrófono de toda esta película. No, poche, para hacer spoiler. Ok, ok. No, no. Es un pianista excelente de artemisas de la tierra de Arturo, de Sandoval. O sea, un pianista casi pinareño. No, pinareño porque cuando él nació era artemisa increíble. Nos lo robaron. Exacto. Nos está robando el talento. Maestro, ¿qué hacemos? A ver... Tiro para acá. ¡Ay! ¡Eh! ¡Ay Dios! Así ya empiezo y esto me sigue. Ya, tira. ¿Qué pasa? Vamos. Vamos. Te perdono... El montón de palabras... Que ha soplado en mi oído... Desde que te conozco... Te perdono... Te perdono... Tus fotos y tus gatos... Tus comidas afuera... Cervezas y cigarros... Es más, te perdono... Andar como tú andas... Tus zapatos de nube... Tus dientes... Y tu pelo... Te perdono... Los cientos de razones... Los miles de problemas... En fin... Te perdono no amarme... Lo que no te perdono... Es haberme besado... Con tanta democía... Tengo... Testigos... Un perro... La madrugada... Y el frío... Y eso sí... Que no te lo perdono... Pues sí te lo perdono... Seguro... Que lo olvido... Te perdono... Te perdono... Seguro... Te perdono... él es así, en la película era así también muy tranquilito así cuando le decían dale ¿quién lo para? mira, quiero que disfruten como lo hacemos nosotros y todas las personas que siempre están conectadas y es este segmento de descarga de poemas y canciones el tiempo pasa silencioso con un pasar de agua nocturna y ve mi frente taciturna y ve mi pecho sin reposo en ese tiempo sin reposo hundo mi voz de agua nocturna pongo la frente taciturna reposo el pecho sin reposo guardo mi pena en el penario guardo mi alma en el almario guardo mi voz como una espada ya nada tengo nada quiero ya nada busco, nada espero nada y yo era rico yo tenía una guitarra de agua pura un ruiseñor en la espesura y el gran fulgor del mediodía pero perdí lo que tenía el ruiseñor y el agua pura y la guitarra y la espesura se me hizo noche el mediodía pido pido limosna pero en vano tiendo la voz alzo la mano comprende usted desmemoriada ya nada tengo nada espero ya nada busco nada quiero nada bueno nada que decir callo a veces cuando hablar no aporta ni multiplica cuando el verbo no edifica y a veces para escuchar he ido aprendiendo a callar cuando mi argumento es hueco cuando he dicho todo y seco de adjetivos mi sonido grita se queda dormido y no le regresa el eco callo porque a veces peco de amar a voces sin miedo y en el monólogo quedo con el corazón reseco callo porque a veces trueco tu mutismo por mi estruendo quedo en calma solo viendo en mi silenciosa espera de que callada manera se me adentra usted mintiendo aplausos aplausos hay sueños que parecen tan reales hay realidades que parecen sueños porque son de esas cosas deseadas que pasa el tiempo y te confunde el pensamiento como todos sin escaparse nadie tengo cientos miles de fantasías y una de ellas sería juntar mis ganas con las tuyas o las que soñé un día quiero estar de nuevo así dormido o quizás mejor me dio despierto para sentir tus besos y caricias que las llevo conmigo tan adentro dedicar a mis más bellas canciones a lo que haces sentir cada día y teniendo un único deseo que se junten tu vida y la mía no quiero pero llega la mañana y todo vuela lejos nuevamente te miro sin decir una palabra y pienso siento lo mismo que sientes un descanso recostado a tu pecho yo hundiéndome en tu abrazo tan sincero respiro tu energía me das vida viviendo los segundos que te quiero quiero estar de nuevo así dormido o quizás mejor me dio despierto pa' sentir tus besos y caricias que las llevo conmigo tan adentro yo dedicar a mis más bellas canciones a lo que haces sentir cada día y teniendo un único deseo que se junten tu vida y la mía que se regalito roca ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué felicidad! ¡Mira quién se los coló aquí en el sofá que no tíselo para dar un tono de color ¿de qué? ¿color de qué? ¡de color! ¡de color! ¿de color tú vas a donde, chico? yo siempre veo el color mira ¿sabes lo que tienes que hacer? ¿qué? irte con nosotros ¿a dónde? este verano ¿a dónde? del 6 al 13 de julio para Punta Cana del 6 al 13 de julio bueno ahí está con Here to Travel nos vamos ¿tú todo bien? ¿tú todo bien? ¿tú todo bien? ¿tú todo bien? el próximo pasaporte mío tiene una tiñata bueno ahí está Here to Travel 786-387-0000 te invitamos a que te vayas con nosotros del 6 al 13 de julio nos vamos una semana este año tienes dos opciones de hoteles uno es un poco más económico que el otro pero son dos hoteles espectaculares está uno al lado del otro nos vamos juntos desde el avión tenemos un catamarán ay que regla Dios mío cosadera con Here to Travel en Punta Cana también las personas que quieran hacer el reencuentro familiar en Punta Cana y quieran llevar a su familia de Cuba y quieran hacer ese reencuentro nosotros este año nuevamente vamos a llevar a mi suegro al abuelo Tony que fue todo un éxito el año pasado con Irene la verdad que esa conexión con la familia es muy necesaria ese abrazo es muy necesario y ahí está el número 786-387-0000 puedes llamar a Here to Travel y te puedes ir con nosotros del 6 al 13 de julio para Punta Cana ay que rico vas a ir o no vas a ir bueno de aquí a julio tengo que ver si tengo pasaporte de aquí a julio vamos a ver si tienes cabeza no pasaporte pasaporte es más difícil es más fácil aquí no hay cama para tanta gente esta apretazón no 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 el problema es que para dormir apretado tiene que ser un buen colchón por lo menos vaya si vas a dormir apretado es un buen colchón ¿tú no crees? sí y bueno los mejores colchones para dormir apretado son los de Euroconfort papá en serio son unos colchones europeos que mira ya me enteré de muchas más cosas un lado vibra y el otro no un lado sube y el otro no las almohadas son una maravilla son unos colchones espectaculares está la tienda en el shopping de la carreta en la 40 calle y la 86 sí sí es la 86 7 avenida pero bueno la 86 realmente como dice 86-80 perro exactamente entonces hay que dormir en un colchón como ese lo único que falta es que te piques la patica por arriba exactamente son súper cocos yo tengo uno y son la verdad una maravilla y además si dices que lo viste acá en la casa de marca tienes el 20% de cuento 20 ojo a vos precocho o sea una maravilla ahí está el número y la dirección y todo todo oye me mira y si nos vamos de viaje Felito Laera tú que siempre estás en el despiste tienes que llamar a Miami Rap Service porque como tú siempre Felo lo que no te puede pasar a ti es que tú llegues a un aeropuerto con exceso de equipaje y empezar a sacar calzoncillos me ha pasado pero no ahí está 305-305-2007 porque ellos van a tu casa 24 horas del día los 7 días de la semana no importa para dónde sea tu vuelo no importa el horario y no importa el día ellos van a tu casa te pesan tu equipaje no pasan las vergüenzas que pasa Felo en un aeropuerto y vas con tu equipaje bien pesado le hacen un rap a todo tu equipaje y además tienen los precios más competitivos en todo Miami ahí está Miami Rap Service Rapes pues yo para que ustedes vayan a esos viajes bien fuertes bien divinos les recomiendo la clínica Fidel Wellness Health y siempre digo tiene muchas especialidades pero esta es la oxigenación la oxigenación con qué por supuesto con la cámara hiperbárica tienen que ir tienen que ir señores porque es una delicia yo fui ayer me di mi cámara hiperbárica la piel te la sientes diferente las coyunturas todo todo miren más o menos a ver aumenta la oxigenación en los tejidos incluso en los tejidos dañados aumenta la energía a nivel celular disminuye síntomas relacionados con depresión ira tristeza y fatiga 21 41 sábado West primera street la pequeña Habana el teléfono bueno yo no me sé el mío imagínense 786 515 4935 llamen y si dicen que lo vieron aquí en la casa de Maca pues tendrán hasta un 20% de descuento pero también agarran agarran varios seguros si va entrando otro seguro más es una maravilla yo no voy más por falta de tiempo porque si no yo no salgo de la parada y Anel y Jackson hablando de seguros de toda la cantidad de seguros hay una hay una compañía de seguros que usted necesita ver porque trabaja con Obamacare trabaja seguros de vida mental visual dental en fin Insura Life Insura Life es el seguro que usted necesita Insura Life llame al teléfono que está ahí en pantalla que ya no lo puedo ver desde aquí 866 488 8495 ve como una mano al lado de la otra y la mano al lado de la cara y de verdad llame y si usted es agente de seguro y quiere abrir nuevos campos llame a Enchura Life de verdad allí lo van a atender y le van a decir que tienen agentes desde Alaska hasta allá abajo si tienes algún tema en tu casa como hacer un piso nuevo quieres hacer el techo electricidad pintar lo que tú quieras tienes tienes que tener el número de Quality Construction ahí está tienes toda la información dile que lo viste acá en la casa de Maca y tienes el 10% de descuento ahí está Quality Construction la compañía que tiene absolutamente todo lo que tú necesitas hay una compañía familiar además son un montón y que bien trabajan así mismo y también quiero recomendarte a Lima Medical porque si tú necesitas comprar suministros médicos para tu familia te cuento que ahí está Lima porque lo tiene absolutamente todo pañales de adultos sabanitas protectoras para el colchón reusable y desechable bolsas colectoras de orine packs de alcohol cremas y colchón anti escara gasas tienen silla de ruedas sillas también de baños andadores muletas tienen también bastón de un punto y de cuatro puntos tienen muchísimas cosas que tú puedes necesitar para tu familia tienen la entrega totalmente gratis al día siguiente en los condados de Broward y West Palm Beach y los precios los más económicos ahí está 305-883-7172 Lima Medical ahí está mira ustedes no se van a escapar de las calientitas no se van a escapar preguntas preguntas picantes calientes el disco tú nunca las has recibido pero estas preguntas frikis calientes tú nunca las has recibido aquí en el programa no miras a Jennifer ok porque esto pudo haber sido con Jennifer o antes de Jennifer bueno antes espérate espérate eso me puede decir ay 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 espérate Jennifer no existió él no tuvo pasado el pasado también fue con Jennifer 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 ven para acá mira voy para allá ¿han tenido sexo en algún lugar público? ¿entiendas? la playa la verdad argumento y respuesta y todo hubo como una una tribuna discurso era Fidel por aquí y Hugo Chávez por aquí y yo ahí era un martirio nos sacaron de la escuela y bueno ya nos sacamos desde muy temprano ya no había nada que hacer solamente ahí no hay varios lugares pero ya te dije uno bueno pero igual en Cuba lo que es un paso escalera un banquito un parque en la terminal en el malecón bueno Héctor estaba duro concentrarse escuchando a esos dos era súper gracioso yo recuerdo que estaba hablando Hugo Chávez y yo decía esto nadie lo ha hecho la gente valía la pena lo que estaba haciendo y la palabra que no pero ya 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 él estaba concentrado dile cállate y tú Luis sí en un paso de escalera en un paso en un paso de escalera de casa de una amiga mía ahí lo voy a dejar nada más tú sabes quién es nada más saca 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 que tú tienes un parque una playa la bachita regla la gente se goza el guanao era súper gracioso porque la gente estaba así tú estabas bañando jugando una pelota con tu mamí y de repente había una pareja al lado y yo decía qué emoción para jugar mira como estamos así mira les gusta enviar y recibir fotos picantes no yo soy un poco conservado con eso pero dijiste un poco conservado los dos meses que estuviste en dominicana hay momentos que uno no aguanta más y si mi vida pero esta también es con eso pero ella me hizo visita y ahora en la última película que estaba en Nueva York tuve que hacer una llamada y le dije ven ya no puedo más y tú Luis que te va a abrir en este momento no 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 te voy a explicar por qué porque he visto tantos casos de gente entonces eso no no que se sienta frente a mí la imaginación es muy linda también la imaginación es muy linda han tenido una noche loca y al otro día no tener conciencia de lo que se comieron y cuando desperté el dinosaurio aún estaba ahí les ha pasado muchachos y por acá yo tuve una época que yo yo era el dinosaurio yo me despertaba y yo decía Dios mío donde yo amanecido y cuando miraba para el lado decía que tú es aquí dale vete como que vete si tú fuiste y te amaneciste ahí se abrirían un OnlyFans y él dije que no es que no te oigo tú haces silla se abrirían un OnlyFans no Luis se quedó pensando Jenny se había estado pensando en esa idea no porque una vez escuché que hago de los pies dije por eso tú sabes una ayudita y entonces tengo unos pies bonitos y dije a lo mejor pero además tú eres además tú eres fotógrafo tú sabes salir a esas fotos pero puedes plantar también mientras enseñas los pies y te quitan nada más para la misa y ya pero claro hay un montón de gente ganando dinero enseñando sus pies y no cantas y no cantas y tú cantas y eres fotógrafo Luis piénsalo aquí te dimos la opción cualquier cosa te acuerdas de nosotros que se te emocione exacto el paso es barro exacto todo lo que puedes pintar ya después puedes pintar los dedos como si fueran muñequitos y cantar una hora de ti va a ser un contenido muy exclusivo muy exclusivo Diana la tuya muchachito el tamaño importa te río por ahí yo siempre he escuchado de las mujeres más cercanas a mí caballo grande me basta vas a dar mi experiencia yo creo que no pero no mi experiencia porque yo no no eso no argumenta tu respuesta no porque como tú has escuchado también he escuchado y yo conozco gente que me han dicho no mira todo bien pero ese barco tú sabes yo tengo un amigo un amigo mío de descendencia asiática que alguien una vez salió al cuarto y me dijo oye esto no pero igual hay tamaño y tamaño y esa es la prueba lo demuestra hay tamaño y tamaño o sea hay tamaño y tamaño oye ella tiene un trauma pero bueno uno siempre tiene que resolver ella pasó por un trauma en el cual ella caballo grande andando no donde porque dice que en su vida se encontró con muchos asiáticos no quiere volver a pasar por eso eso no es trauma eso te da la medida nosotros venimos de un país caribeño eso te da la medida de que tú sabes que sí y que no pero que me da cara y que tú hacía con tus clientes a ver ¿te va a pasar a ver? no te va a hacer entonces ay felito ay ya te mire si hablo las paredes se va a bajar el tamaño no importa ¿tú también eres pichicoto? no yo me considero una persona normal yo mira ahorita yo iba a decir que no importa pero dije me van a decir eso no yo me siento bien yo había ido preparado yo soy pilar yo siempre meto la mata si no a la entrada si oye para todas las personas que nos están viendo ¿dónde pueden ir a ver la película Los Frikis? Adrián Art Center el sábado 6 de abril 7 de la noche nos esperamos muy bien así como para que lo entiendan para que lo entiendan para que lo entiendan vamos a tenerla exclusiva a las personas que vayamos por yo hoy de ver esta película que después no sabemos en qué momento de la vida por eso Mónica Sassana y además poder compartir con los actores que también es un privilegio y como agradecimiento y porque yo sé que ustedes disfrutan de buen arte les regalamos tres entradas eso nos vamos ahí nos vamos ahí y además eso que comentaba siempre es rico para el público después de ver el trabajo de los actores poder reunirse y poder hablar y poder tenerse contacto que uno necesita sí hablar y saludarse y fotos y la foto y hacer preguntas y lo de las preguntas también es muy bueno esa sesión esa va a estar calientica ¿sí? claro qué bueno la respuesta también hay muchas cosas calienticas muchas cosas que yo sé que siempre hay uno que pregunta y dice ¿y esto cómo lo hicieron? mira la cara la cara de Luis oye mira también quiero recomendarte porque el fin de semana pasado estuvimos por por Fort Myers en una casa espectacular un fin de semana una casa que está equipada con todo para que tú vayas con tu familia que vayas con amigos a pasar el fin de semana te quedas dos horas y media de acá ahí tienes el número 305-494-1729 llamas a Yaceli y dile oye me quiero ir para allá el fin de semana nosotros la pasamos divino tiene de todo tiene todas las comodidades de hecho nosotros estuvimos el fin de semana sin salir de la casa la piscina es espectacular tienes también si quieres extra puedes rentar el bote que tienen es súper céntrico tiene lugares cerca también de buenos mercados muy muy cómoda puedes poner música claro claro importante para los que hacemos carabón que todos lo cuyeron tiene mesa de dominó está espectacular la verdad tiene barbecue tiene plancha tiene atrás no plancha para cocinar no sabes qué es pero ahí está tiene atrás un canal que es súper bonito es muy muy tranquilo la verdad ahí tienes el número 305-494-1729 si te quieres dar una escapadita de fin de semana oh porque de ahí sale el bote también wow eso es todo el paquete completo y no te vas tan lejos de Miami ahí está dos horas y media la puedes pasar espectacular llama a Yaceli al 305-494-1729 eso ahí está la pasamos súper rico tenemos que regresar que rico si tenemos que regresar yo hago muchas veces la familia nosotros hacemos mucho eso nos vamos a una casa todo el mundo juntos y la pasamos súper rico yo te digo porque yo estuve con mi familia pero niños donde fuimos no se podía pero te estoy hablando yo no soporto los escándalos honestamente te digo de música de esas tú sabes al estilo pero no es que no podías poner ni medio decimel así es una cosa que no se podía no se podía no se podía no se podía si la pasamos súper rico si por venir a la policía oye si nosotros ahí nos acostamos a las 4 o 5 de la mañana jugamos dominó conversamos y nos traemos bueno ya lo hacemos muy rico la verdad pero tengo una solución para ti para el día de las madres ¿cuál? porque ya empezaron las ofertas en Gold Star para que te lances y le compres algo bonito amargo algo que valga la pena en estos 20 años esa mujer no aguanta más contigo pero si vas a las 101 y frágiles te limpias en Gold Star porque además tienen cadenas de todos tipos para todos los gustos tienen manillas tienen argollas tienen anillos y ahora que viene el día de las madres pues empiezan ya los descuentos ahí está 305 220 1721 y además ellos tienen planes de financiamiento que con solo 75 dólares puedes llevarte la prenda y la vas pagando poco a poco y le haces un buen regalo a Margot pero a mí todos los días son de madre muchas veces no si quieres empeñar una joya que en este caso no es Margot que es una joyita pero no lo vas a empeñar tienen el mejor interés ahí está Gold Star que ya comenzaron ahora mismo tienen ya todas las buenas opciones para el día de las madres 305 220 1721 y el jueves ya comenzamos también con una rifa de Gold Star que me encanta voy para allá tú no participas tú la tienes que pagar no mira si quieres ir a comer a un lugar ustedes no sé si lo conocen pero se lo voy a recomendar rico de comida peruana y fusión con japonesa eso es kamikoi si exquisito ah buenísimo una locura pero eso es arte lo que hacen es muy rico buenísimo es el lugar diga a tus vecinos que te lleven diga a tus vecinos que te lleven está en Miller en la 56 calle del South West y la 137 avenida que hay un shopping ahí adentro bueno él sabe si si el lugar es lindísimo pero la comida es exquisita tiene los fines de semana tiene personas que cantan bueno todos nuestros músicos nuestros cantantes han pasado por ellos unos cuantos ya y es un lugar muy agradable se come muy rico y se pasa muy bien y los domingos tienen unos brunch sábado y domingo sábado y domingo al comienzo a las 11 de la mañana de 11 que es un espectáculo y quien va a estar cantando en los brunch Juan Manuel Juan Manuel Campos los domingos va a estar cantando Juan Manuel Campos allí en Camicoy en los brunches que cosa espectacular lo mejor que tiene cuando yo fui que me quedé loco es para la calidad de comida que hacen las presentaciones la cantidad de platos que hay los precios son buenísimos la comida es una muy buena es una la verdad que sí todo 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 cuéntame cuéntame que quieres que te cuente la cantidad de gente que yo conozco que he disgustado con sus agentes de seguro me dijo tú no eres capaz de imaginártelo mira yo conozco una cantidad de gente que me dicen oye me saqué un seguro médico y llamo al tipo y no aparece no me dieron la cita pero cuando llegué no era la de ese día claro tampoco me dijeron que este plan era mucho más barato para darme que ese mi médico primario yo tenía un psicólogo y ahora tengo un psiquiatra y entonces cámbiase seguro lo único que tiene que hacer es llamar es 786 741 2982 pero yo no grite es que me tiene tengo que gritar espérate déjame quitarme esto ahí yo hablo muy alto oye sí chicos pero las cosas pero las cosas hay que decirlas así bien alto para que no pierde más tiempo llaman 786 741 2982 y llame a Margot y a lo mejor le saco yo mejor que te saca Margot o José él que no responda a teléfono no va a saber qué decirte ellos son los que tienen clarísimo Margot y José lo que tienen que decir y lo excelente agente de seguro que son sí señor así mismo es mira y por acá quiero hacerles este regalo que son velas son unas velas 100% orgánicas que son una delicia Jenny esto es para ti pásale pásale a Héctor y esto es para ti Héctor pasa a hacerle a Jenny son velas 100% orgánicas ahí tienes el número de Diana 786 650 6768 viste que rica son lo máximo también puedes llamarla hacer un pedido personalizado quizás unas velas más pequeñas más grandes ahora se acerca el día de las madres y ahí tienes una buena opción de un buen regalo 786 650 6768 muy importante la cera esa se puede usar en la piel sí 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 porque se te queda la piel suave y además con olor el mismo olor de la vela se te queda si ustedes ven la cara de Héctor cuando dijo así y Jennifer como y Jennifer así no pero eso es porque ahora llega a la casa y me dice arriba dame un masaje con la cera y nunca me brilla la verdad y como a mí me encantan los regalos personalizados este es el de Héctor ahí está con la película mira que bien con el cartel de la película y este es el de Luis hecha tiene su primer recuerdo que no sea el cartel de la película ahí tienes también la información de Aima por si quieres personalizar tazas t-shirt gorra ahí está Aima en arroba yaya creation shop y el número es 7862735825 mira antes de irnos quiero también recomendarte el retiro medical center que es la clínica de la familia si estás por hacer la residencia puedes llamarlos al 7867552897 porque ellos te pueden ayudar con los exámenes médicos también las personas que están llegando con el parón humanitario que necesitan vacunas necesitan el chequeo médico que hay unas colas interminables en otras clínicas aquí llamas directamente al 7867552897 y te pueden ayudar también aceptan todo tipo de seguros médicos ahí está el retiro medical center la clínica de la familia y para cerrar con broche de oro te recomiendo a nuestra queridísima Dalila Santos es muy importante tener una abogada de confianza sobre todo si es inmigración y bancarrota cualquiera de las dos cosas te puede hacer mucha falta sobre todo peticiones familiares residencia ciudadanía su oficina es muy seria la conoce nosotros hace mucho tiempo la conocemos ella viene por acá conversa explica me gusta la gente que está bien preparada y que sabe tener una respuesta para cualquier pregunta que te hagan de tipo migratorio o de bancarrota ahí está el número de teléfono 305-563-8155 la doctora Dalila Santos con una oficina acá en Miami y otra en Orlando así mismo y mira y quiero invitar a Héctor y a Luis para que cojan un lugar de la pared y escriban lo que hayan sentido y yo por acá les voy a recomendar Miami Supreme Home Services porque si tienes un niño o un adolescente en casa que tenga algún diagnóstico con alguna condición ya sea de autismo sea de retrasos en el habla los puedes llamar porque ellos te pueden ayudar además ellos combinan las terapias con música y arte y es mucho más importante para los niños se sienten más atraídos ahí está 305-909-4872 llámalo y hazle todas las preguntas que necesites también si quieres hacerte un buen facial microblending extensiones de pestañas pues ahora mismo te va a salir toda la información y ahí está Danely de la Vega en el 786-777 787-3693 también masajes postoperatorios masajes reductores ahí lo tiene 786-757-3693 ahí está Danely de la Vega dile que lo viste acá en la casa de Maca oye gracias ahí están gracias gracias un beso grande para tu mamá besito muchas gracias vamos para acá noemí besito mi amor oye ahí está nuestra otra dominicana luz de Olga Nicole Salón así que si quieres ir por allá y quieres hacerte un cambio de look quieres también tratamiento para el cabello vitaminado champú vitaminado también ahí está luz tienes el número 786-538-7675 ahí está tienes toda la información dile que lo viste acá en la casa de Maca y siempre tienes descuento muchas gracias muchas gracias y el día 6 de abril en el abril a las 7 de la noche los frikis con Miami que infecte eso gracias y a partir de hoy maqueño síganme por aquí por Spotify Spotify ok Apple Music también para que vayan viendo algunas cositas ahí poco a poco con el dinero que me dará Coralita grabaré más canciones eso anda eso oye buenas noches muchas gracias nos vemos mañana jueves a fiesta ay Dios mío qué manera de quererte qué manera qué manera de quererte qué manera de apagar qué manera de quererte qué manera oye qué rico sí qué manera de quererte qué manera ¿dónde podré evocarte si no en tu risa tu risa tu risa de jardín y primavera dónde podré evocarte si no en tu risa tu risa de jardín y primavera auténtica locura que acaricia mi voluntad y acaba por tenerla qué manera de quererte qué manera qué manera de quererte qué manera oye qué rico sí qué manera de quererte qué manera qué manera de quererte qué manera dónde podré mirarme si no en tus ojos tus ojos de puñal y se me entera ¿dónde podré mirarme si no en tus ojos tus ojos de puñal y se me entera estrellas que se escapan de tu rostro con tu mirada tierna y placentera qué manera de quererte qué manera 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 todo lo que le gusta a ella ¿dónde podré vivir si no en tu sexo tu sexo febril delirio ¿dónde podré vivir si no en tu sexo tu sexo febril delirio olia qué incontenible del deseo que libera mi cuerpo del hechizo qué manera de quererte qué manera oye qué rico qué manera qué manera de quererte qué manera y dice el coro a qué manera oye qué manera pero qué cosa qué manera qué manera y yo te digo que qué manera oye que sí qué manera rico de la manera que tú quieres que te quieras de la manera que yo quiero que me quieras ay qué manera de quererte qué manera ay qué manera de quererte qué manera qué manera oye que sí qué manera qué manera y yo te digo ahora mira quiereme como quiero yo pa' que tú veas qué rico te la pongo quiereme como quiero yo a que le pongo lo que le pongo quiereme como quiero yo pero qué rico pero qué rico quiereme como quiero yo 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 Estoy en el lugar donde compras y empeñas tus joyas al mejor precio en Miami Gold Star Pound and Unally y ahora con el 15% de descuento con planes de Layaway y financiamiento pagando solo 75 dólares cadena de 10 y 14 kilates anillos de compromiso, pulseras y más en Gold Star Pound and Unally 305-220-1721 305-220-1721 220-1721 Los adultos mayores no deben estar solos y esa es la razón por la cual Paradise Social Club, Adult Day Care y Miami Lakes Adult Day Care son la solución 786-622-0335 Ofrecemos atención personalizada desayuno, almuerzo, merienda transporte, entretenimientos, juegos de mesa peluquería, manicure, excursiones eventos especiales y más no somos solo un lugar para pasar el día y socializar, somos el lugar ideal para que se sienta como en casa 786-622-0335 como en casa Mantener sus documentos en regla con inmigración es sumamente importante por eso en nuestra oficina lo podemos ayudar con peticiones familiares, residencias, naturalización y visas de negocio Bienvenidos a la calza de Maka hoy con un invitado muy especial BX Power Slim Play Si te gusta estar en forma mientras disfrutas de tu familia BX Power es para ti Haz que tu cuerpo se mueva con las vibraciones de BX Power Úsala en tu lugar favorito dentro o fuera de la casa Fortalece tus articulaciones y tonifica tu piel Mejora la circulación y elimina la retención de líquidos Con solo 10 minutos al día es suficiente te alivia los dolores musculares articulares y te llena de energía y vitalidad BX Power es la plataforma vibratoria número uno del mercado con garantía de por vida fácil de usar y de guardar Marca el número que está en pantalla y ordene la combinación perfecta para su salud y bienestar La plataforma vibratoria y el masajeador vibratorio de BX Power ambos por un precio único disfrute de un delicioso masaje en la comodidad de tu hogar Si quieres vivir saludable y estar en familia BX Power es para ti Euroconfort es una compañía con más de 20 años de experiencia en productos de descanso y bienestar 100% europeos Ofrecemos colchones, almohadas y bases ajustables a los mejores precios Nuestros colchones son de alta gama con certificados de calidad envasados al vacío antialérgicos, antiácaros y antibacterias Además, protegen, previenen y alivian dolores y malformaciones en la espalda Confía en Euroconfort para lograr el sueño más revitalizante cada noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!